¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa del QD Show. Para esta noche les tenemos nuestro invitado, un gran cantautor boliviano, Rodrigo Rojas. Averigüemos más de Rodrigo Rojas en el Stalker. Las cámaras no se apagan y todo es captado en las QD críticas. Rodrigo Rojas responderá preguntas rápidas en el after de la entrevista. ¿Traete algo calientito? Abrígate bien que de esta manera comenzamos el QD Show con sus anfitriones, Alan y Silvia. Alan, deja de mirar el retorno, por favor. Y si se escuchó todo eso, Dios mío. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos, comenzamos el QD Show a nivel nacional. Miquel y Sil, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alancito? Buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Qué lindo encontrarnos nuevamente este sábado a través de las pantallas de RTP a nivel nacional y nuestras plataformas digitales. Exactamente, señores. No te olvides que ya puedes darle me gusta a la página en el Facebook del QD Show, seguirnos en el canal Bolivia Joven, suscríbanse que queremos ese botón deseado por el QD Show. Esta noche volvemos al romance, volvemos a las letras más hermosas del planeta. Poesía pura, ¿no? Realmente, poesía convertida en canción de la mano de uno de los cantautores nacionales más, pero más exitosos en el exterior. De hecho, los mexicanos lo pueden disfrutar todo el tiempo y nosotros tenemos el lujo de tenerlo hoy en el programa. Con nosotros, Rodrigo Rojas. Exactamente, así que no se pierdan. Hoy día se viene un gran conci... No, no, no tenemos tiempo para mencionar muchas cosas. Señores, comenzamos de esta manera el QD Show. ¡Vamos! Hackeo iniciado. Es momento de revisar los archivos en la red de Rodrigo Rojas. Iniciemos con las fotografías. Esta nos costó encontrarla y vemos a Rodrigo Rojas de niño. Demostrando sus aptitudes en el canto más joven. Y ya, luciendo como todo un artista después de su éxito por Bolivia y fuera de sus fronteras. Les presentamos a Paulo, la mascota de Rodrigo. Junto a su mami presenciando la llegada de Julián, el nuevo integrante de la familia. Una hermosa postal de Rodrigo y Julián. Y una de tantas fotografías en su paso por Querétaro, además de otros escenarios. Y toda la familia completa en tiempos de pandemia. Aún hay mucho más por conocer de Rodrigo Rojas en el siguiente bloque del Stalker. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos, volvamos a empezar. Es un mensaje de la cascada. Una empresa orgullosamente boliviana. ¿Quién diría que la música boliviana pueda romper fronteras? Es seguramente lo que nos decían allá en los años 50 del anterior siglo. La verdad es que la música folclórica llegó a romper muchísimos, pero muchísimos límites que parecían indiscutibles muchas veces. Límites que solamente Latinoamérica con muy pocos ritmos los iba rompiendo. Pero lo hizo el folclor boliviano. Pero también allá en los años 90 hubo artistas que con los ritmos más actuales, más tal vez, no sé, de más llegada a la gente y no tan específicos como el pop y rock y demás, hubo grupos y talentos extraordinarios que llegaron y rompieron también esas barreras internacionales que para nosotros los bolivianos parece a veces imposible. Allá por los años 2000, inicios también, pues aparece un talento extraordinario en nuestro país. Una canción se lleva el top 1 de todos los rankings de radios en ese entonces. Así, tal cual. Un fenómeno que no pasaba después de Milton Cortés. Ojo, o sea, hablando de música romántica. Y es ahí que un nombre empieza a sonar. Rodrigo Rojas. Sí. Él con un disco arrasó la ciudad de La Paz y comenzó a hacer conciertos en Bolivia y se volvió el referente de la música romántica en ese entonces. Pero él decidió apuntar mucho más alto. Y dejó Bolivia y se fue a la cuna, sí, para todos nosotros, especialmente influenciados por México, sí, la cuna del talento americano. Entonces, en México comienza a desarrollar su música. Y hoy es uno de los referentes en composición artística y musical más grandes que tiene nuestro país. Tocando con grandes de la música trova y con grandes de la música romántica. Ya en estudios. Lo tuvimos en México allá. Estaba en estudios también. Pero ahora sí, en La Paz, acá con nosotros, Rodrigo Rojas. Vean. Esta noche, Rodrigo Rojas. Artista, cantante y compositor. Su música tiene una gran versatilidad en cuanto a ritmos y estilos. Fue parte del homenaje a Fito Paez, producido por Vladimir Suárez para Sony & VMA. En 2016, presentó su nueva producción, Arena. Primer disco producido enteramente por el propio autor, Rodrigo Rojas. Es nuestro invitado esta noche en el QD Show. ¡El gran Rodrigo Rojas con nosotros, señores! Hermano querido. Hermano, muchas gracias por venir. Lo digo de corazón. La verdad, te lo dije cuando estábamos allá. Tú eres un artista que ha marcado mi última etapa de colegio. Igual estamos casi, somos contemporáneos. Y me acuerdo de tu música. Me acuerdo cómo sonaba. Me acuerdo y dije, no, es otro nivel. Todo el mundo creía que no eras de aquí. O sea, era otra cosa. Es la típica. Era el lamento boliviano. No, no debe ser de aquí. Es eso. Tenemos esas cosas. Gracias, hermano. Hiciste algo extraordinario. Y ahora estás haciendo cosas increíbles. Tuve la posibilidad de ir a tu concierto, que lo presentaste el año pasado. ¿No? El año pasado fue, ¿no? ¿A inicios? A inicios del año pasado. Sí, en enero. Sí, en enero. En enero. Estuvo hermoso. Muchas gracias, hermano. Estás invitado ahora. Bueno, a todo lo que haya te estás invitado, hermano. Gracias, gracias, hermano. No quería irte a molestar. Porque justamente estaba ahí en primera fila. Estaba viendo. Y dije, no, ha invitado a otro. Estaban cantando. Yo dije, aunque sea, no sé, las maracas. Pero por favor, hermano. Qué falta de confianza, hermano. No, no lo dejaron. Es que es justo toda tu familia. Justo fue el día que estaba toda tu familia. Fueron a ver el concierto. Y bueno, cantaste con tu mami, ¿no? También. Claro. Bueno, aquí en Bolivia me encanta volver a vivir eso de cantar con mis viejos, que son los culpables de todo. En realidad, ¿no? O sea, cualquier queja directamente con ellos. Por favor. Hermano, para mí es un gustazo reencontrarme contigo. Quiero agradecer a nuestra querida amiga Carlita Ortiz, que propició este reencuentro. Qué lindo fue verte ahí en México. Y qué maravilla verte creciendo todo el tiempo, hermano. Pero mi hermano, o sea, ¿qué es lo que pasó? Justamente nuestra coordinadora está en este momento de viaje. Entonces se cruzaron. Y a mí me dice, está, en cuanto llegue, lo contacto para que hagamos esto. Y ahí, Carlita, se nos adelanta un amor. Le mando un abrazo. Es una genia. Y la quiero muchísimo. Bellísima. Admirable. Una mujer realmente maravillosa. Un orgullo también para todo nuestro país. Totalmente, ¿no? Es increíble. Pero hoy hablamos de tu hermano. Dime, ¿cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué hiciste en la cuarentena? Que creo que tengo que preguntártelo así antes de todo. Bueno, sí. O sea, como a todos, esto me agarró en curva. Allá en México no fue tan fuerte la cuarentena. ¿Cómo fue? Bueno, no fue tan rígida como acá. Fue una cosa casi de decisión de cada uno de decir. Ajá, o sea, me guardo. Y nosotros fuimos, o sea, mi familia y algunos vecinos y amigos, fuimos de los primeros que dijimos, mejor vamos a guardarnos bien. Nosotros que podemos no salir, digamos, todo el tiempo. O sea, que no tenemos la necesidad constante de estar en la calle. Yo tenía programada una gira para presentar el primer sencillo del disco que estaba comenzando a grabar. Íbamos a hacer una, teníamos un proyecto ahí de todo el año de ir presentando sencillo tras sencillo y hacer conciertos acerca de eso, hacer conciertos alrededor de una canción en específico. La primera se llamaba Para que ría la tierra. Y esos fueron los conciertos que quedaron truncados por la cuarentena. Y ahí comenzó esta experiencia para todos nosotros. O sea, lo que yo hice en ese momento fue decir, bueno, íbamos a lanzar la canción, vamos a regalarla por WhatsApp. Entonces pusimos en todas las redes, escriban este teléfono a los que quieran recibir la canción gratis. Y fue una experiencia maravillosa, hermano, porque me comenzó a entrar una cantidad increíble de mensajes al teléfono que tenemos ahí y yo lo estaba respondiendo personalmente. Bueno, acabé con dolor de muñeca. O sea, respondimos más de tres mil mensajes de gente de Bolivia, de México, de otros países de Latinoamérica. Y curiosamente se dio la fortuna, no sé, o sea, la maravilla, el milagro de que la canción cayera justo en el momento preciso a la gente. O sea, era una canción de ánimo, una canción de esperanza, una canción de soltar, de dejar ir, de aceptar lo que te trae la vida. O sea, que venía como anillo al dedo. Qué increíble. Y eso ha marcado un poco mi cuarentena, porque yo a través de ese teléfono he estado en contacto más que nunca con toda la gente que le gusta mi música y en un contacto más directo, que incluso el que se tiene en las redes. Ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy íntima con la gente. Y pudiste estar, bueno, en todo el mundo fue eso. ¿Cómo te llegaban las noticias de acá? Que acá no estuvieras mucho tiempo en cuarentena. O sea, se vivió de diferente forma. O sea, aquí en Bolivia preocupadísimo, ¿no? O sea, porque aquí viven mis papás, mi hermano. Tengo mucha familia, muchos amigos. O sea, Bolivia venía de una situación absolutamente decepcional, asaltar a otra, ¿no? O sea, era una cosa ahí complicada. Y yo siempre estoy muy atento a todo lo que pasa en Bolivia. Siempre estoy leyendo los periódicos de acá y demás. Casi te fuiste, o sea, terminaste tu concierto, todo. Te fuiste y ti en cuarentena. O sea, te salvaste por... Curiosamente, hermano, en el avión en el que yo me regresé de Bolivia a México, fue la primera vez que vi gente con el barbijo. Con barbijo. Eran 15 chinos que venían en mi vuelo. No, mancha. O sea, que quizás yo me llevé el virus. No. Pero ellos, o sea, claro, los ciudadanos chinos fueron los primeros que... A preocuparse y a ponerse eso, ¿no? O sea, y para el resto parecían como una especie de exageración, no sé, ¿no? O sea, estábamos todavía sin saber qué es lo que se nos venía, ¿no? Claro, sí, sí. Si esta situación, recordemos al inicio de la pandemia, no para todos, hizo que exista un tipo de xenofobia, ¿no? Con la gente asiática. Absurda. Absurda totalmente. Pero era como que no, así, ¿no? Incluso había chistes. Yo que soy medio chino, es más de mi vida. O sea, era un problema. Pero es cierto, o sea, mira, mira. Cómo nadie se veía venir lo que realmente iba a pasar en el mundo que nos crea y nos saca nuestras tonteras humanas, ¿no? O sea, absurdas. Por eso digo, ya ves estas cosas y es rarísimo. Y te vas así y llegas allá y todavía no había nada. Todavía no había ni una alarma ni nada. Bueno, el gobierno de México se tardó un rato largo en reaccionar. Cuando ya estaban aquí en cuarentena en México todavía estábamos de fiesta, hermano. O sea, una locura. Pero sí, o sea, tarde o temprano todos comenzamos a vivir más o menos lo mismo, el encierro, ¿no? Y yo tenía el plan de todas maneras de encerrarme en el estudio a grabar un disco. Porque este era año de grabación de disco, digamos, ¿no? De disco de estudio. Y precisamente tenía proyectado hacer un disco recuperando las influencias más troveras y todo eso. O sea, quería hacerlo a guitarra y voz o con muy pocos instrumentos y producirlo enteramente yo. No invitar a más músicos ni nada, sino a grabarlo yo. Una cosa muy íntima. Muy íntima. Entonces me cayó al principio como anillo al dedo. Dije, ah, pues estos tres meses que vamos a estar encerrados, me voy a dedicar a esto. Y un año más tarde. Encerrados, hermano. Pero, hermano, esto quería preguntarte y bien que me lo dices. O sea, los músicos como que en silencio no lo sufren tanto porque tienden a ser con esto del estudio, estar, componer, los compositores sobre todo, así ser bastante solitarios en sí, ¿no? O sea, estar mucho más, qué sé yo, aislados de un entorno. Entonces como que no lo sienten mucho. Obviamente en el aspecto laboral sí se siente, pero sí en ese aspecto es así, ¿no? Sí. Es que yo siento que yo tengo esos dos lados, ¿no? O sea, un lado es el del compositor, que me gusta encerrar, ni la soledad y trabajar mucho solo, ¿no? O encerrado con más músicos. Pero el otro lado es el que a mí me gusta también y tengo una especie de adicción al escenario, hermano, ¿no? O sea, a estar cantando para la gente, a estar conociendo, a estar viajando. O sea, esa adrenalina que se siente en el escenario antes de subirte. La alegría de compartir con el público ahí en el vivo, ¿no? O sea, cuando suceden las canciones ahí en tiempo real. Eso es una cosa que me fascina. Cualquier persona... Sí, lo extraño mucho. Lo extrañas. Cualquier persona que escuche tus temas y todo, dice, ah, qué compositor romántico y demás. Pero tus conciertos son extraordinariamente amenos. O sea, tú eres... Eres un showman. O sea, muy aparte de ser un extraordinario compositor y cantante, generas una tertulia muy linda con tu público. Muchas gracias, hermano. Es que yo creo que soy hijo de la guitarreada y de los bares. O sea, ahí es donde yo me formé. Eso quería decirte. Lo haces vivir así. Entonces, yo siento que es una fiesta con mi público y que somos amigos y que estamos cantando en una casa, digamos. Eso es lo que yo tengo en la cabeza. Incluso cuando el público es un poco más masivo. O sea, eso es lo que yo imagino. Quiero que todos se sientan como que estamos ahí a un lado, cantando, riendo, charlando de cosas. Pero no es tan fácil. Porque uno cree que se van a reír de sus chistes y demás. No es fácil hacer monólogos. Porque lo que hacen son cuasi monólogos. O sea, ¿sale ya por concierto o cómo lo genera? O es ese momento. Muchas cosas surgen en ese momento. Y además, como esa ha sido mi dinámica desde hace tantos años, me he dado cuenta que mi público se ha vuelto muy respondón. Mi público se siente con la libertad de interrumpir al artista y decirle algo ahí sin ninguna clase de problema. Y ellos me nutren de más humor. Y entonces, eso que me dijeron lo meto en el siguiente show. Y es una cosa así que se va retroalimentando constantemente. Pero sí yo tengo como una estructura del show, incluso de lo que voy a hablar, ¿no? Claro. Pero muchas cosas surgen ahí en el calor del escenario, frente a la gente, ¿no? O sea, es una cosa, no sé, que va surgiendo naturalmente. Porque te digo, me imagino que estamos en una fiesta, somos amigos, podemos decir cualquier barbaridad ahí, ¿no? A veces se me va la mano también. Pero, a ver, y un poquito recapitulando, porque estoy bastante desordenado, porque tengo muchas ideas en la cabeza para preguntarte y para charlar. Me gusta mucho lo que hablas acerca de la cotidianidad del paseño o del boliviano, ¿no? Con ciertos modismos, ¿no? Hay un momento en el que hablas y dices cosas. Es que cuando llego aquí a La Paz, yo siento que puedo volver a comunicarme en el lenguaje con el que crecí, ¿no? Y además en el lenguaje con el que aprendí a bromear, ¿no? Porque ese es... O sea, entonces siento que aquí en La Paz fluyen todavía más fuerza las bromas y los chistes. Y además, o sea, bueno, sientes que estás hablando el mismo idioma, te das cuenta que el público acá, eso lo digo ahí en el escenario, no se ríe jajajaja, se ríe ya jajajaja, que es una cosa rarísima, ¿no? Una cosa rarísima. Sí, 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 claro. Sí, somos medio raros. La gente piensa que luego que el público, digamos, del lado occidental del país es muy tímido o frío. Creo que no, hermano. O sea, con tres tragos se vuelven indomables. Me encanta. Y te digo eso, porque haces una comparación muy bonita. Y yo me desescuchaba y decía, sí, o sea, pasa. Cuando tú has ido a México, seguramente hubo un choque. Uno de los choques personal, mil disculpas de contarlo y meterme un poquito en tu entrevista, que me sucedió fue con la palabra capo. Capo, ah, bueno. Acá, o sea, cuando haces algo bien, es, pucha, qué capo. No, capísimo, viejo. Claro, claro. Yo dije lo mismo allá en México. Oye, qué capo, hermano. Me mira algo, ¿qué? No soy narco. Yo no me dedico a eso. Exacto. O sea, y hasta que me, y como lo decía mucho, o sea, la primera, no. ¿Qué significa capo? No, León, que es bueno. Que es muy bueno en lo que hace. Y en el fondo es real. Pues capo significa eso, pero allá lo toman bien. Bueno, a mí me fue peor en México. Con la palabra pendejo. ¿Por qué? Porque, ¿se puede decir? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Porque, bueno, aquí, aquí tiene varios significados en Bolivia. No puede ser. Capo igual. Puede ser como capo, alguien que es muy bueno, tocando la guitarra, no sé, haciendo algo en específico. Y dices que, qué bueno. O puede ser el mujeriego también, ¿no? Ah, claro. Curiosamente, también aquí en Bolivia, o sea, para los hombres es como un halago y para las mujeres es un... Sí, sí. No, ese es un pendejo. No te metas con él, ¿no? Exacto. Pero allá en México es un estúpido, digamos, ¿no? Ah, entiendo. Y el peor de los estúpidos. Es así como la forma durísima de decirle a alguien, eres un idiota, ¿no? No, 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 no. O sea, no. Claro, no, no, no. Y te miraban... Claro, claro. No tenías que explicar, ¿no? Claro, tenías que explicar. Y te dijeron, sí, güey. No, no, no. No sé, seguro. Era complicadísimo, hermano. Bueno, o sea, uno se da cuenta que sí, hablamos todos castellano, pero todos tenemos dialectos del castellano muy, muy, muy distintos. Muy marcados, ¿no? Y, claro, o sea, hay una cosa que casi en toda Latinoamérica sabemos cómo se habla en México, pero en México no saben cómo se habla en Bolivia. Claro. En Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. O sea, no conocen nuestros modismos, nuestros acentos. O sea, sí, sí. Tuve que pasar los primeros años explicando cosas y los siguientes años ya aprendiendo a adaptar y a traducir a los modismos de allá. Claro, ¿no? Ahora, este... Ha habido alguno... O sea, por ejemplo, yo decía, ¿cómo es chango? Claro, ¿cómo es chango? Bueno, ¿cómo es? No tiene sentido para ellos, ¿no? O sea, porque, ¿cómo es qué? Te preguntan, ¿no? Y chango es mono. Ajá. Digamos, ¿no? Entonces era... ¿Cómo es mono? Claro. No se entendía nada, hermano. Y ahora, este... ¿Se te quedó algo? O sea, ¿lograste que tu entorno diga algo muy, muy boliviano? ¿O te absorbieron por completo? Y tuviste que decir derechito, derechito. Todo el mundo en México me dice hermanito, hermano. Ah, hermanito. Los hermaneaste. Ah, eso. Claro, claro. O cosas... Me han hecho notar cosas que jamás hubiera notado yo, ¿no? O sea, digamos, los bolivianos metemos un pero donde no va, sobre todo los de este lado del país. Los coñas. O sea, decimos, vas a venir pero. O sea, ese pero no tiene sentido. Entonces ellos se quedan... Pero, ¿pero qué? O sea... O sea, quién sabe por qué lo metemos así, hermano, ¿no? Y... Nada. O sea, también me molestaba mucho con el famoso pero. Claro. Es que es una forma de ser, digamos, muy... Muy coloquial, muy asequible, ¿no? Vas a venir pero. O sea, es como... No seas malito pero. No seas malito pero. Porque debería ser pero no seas malo. Además nos gusta pedir las cosas dando lástima, ¿no? Sí. No seas malito, por favor. Sí, por favor, ¿no? Sí, exacto. Es un método que tenemos para pedir las cosas así cordialmente, ¿no? Oye, los españoles que usaban venida acá, estaban en otra, ¿no? Porque en teoría deberíamos tener algo muy parecido, pero... ¿Qué habrá pasado, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, bueno, y la mezcla aquí con la forma de hablar acá, ¿no? O sea, con los términos alimadas. Me encanta. Por ejemplo, el chiti, ¿no? Claro. Muy, muy... La yapa. La yapa. Que son muy metidos en nosotros, ¿no? El pajla. El pajla. Sí, claro. Que no lo entienden, ¿no? Sí, claro. Y eso es muy nuestro, ¿no? Claro. Que es muy bonito. ¿Cómo sentiste que te influyó el hecho de ya no estar con esa esencia y ya culturizarte más latinoaméricamente hablando, ¿no? Porque es prácticamente eso, ¿no? Uno deja unas cosas para recibir otras, pero a veces siente esa nostalgia, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que al principio me costó un poco, pero luego me di cuenta que agregando incluso modismos mexicanos y todo se enriquecía mi lenguaje, se enriquecía mis posibilidades de comunicarme, ¿no? Y en el escenario es lo que hago. Yo cuando estoy con... Bueno, de hecho, incluso en México hay como acá muchos acentos distintos, digamos. Entonces, cuando estoy en el DF les hablo en Chilango, ¿no? Cuando estoy en el norte, en Monterrey, les hablo en Regio. Cuando vengo aquí a Bolivia trato de hablar en Coya o en Cochala o en Camba, ¿no? O sea, un poquito. Y me encanta, o sea, ir metiendo un poco de todo eso a mi show también. Pero, ¿cómo lo logras? Porque no es fácil. No, no. Es eso, o sea, cambiar el acento no es fácil. ¿Has pensado en actuar? Estudié dos años de la carrera de actuación aquí en México porque era otra de mis pasiones en la vida. ¿En México estudiaste? No, aquí en Bolivia. O sea, cuando terminé el colegio, estaba entre la música y el teatro. Y hacía teatro igual desde muy niño. Tomaba muchas clases, talleres, estudié ahí algo de teatro. Espero que algo se haya quedado, hermano. Y tú estabas en esa idea. O sea, siempre el arte estuvo metido. Me encantaba, sí. Me encantaba el teatro y la música. ¿La música te encontró o tú la encontraste? Porque creo que es diferente, ¿no? Sí. No, a mí sí me encontró, hermano. O sea, fue algo que incluso viene desde antes de que yo tenga conciencia y recuerdos claros. O sea, ya la música estaba en mi vida. Tiene mucho que ver con mi familia, que era una familia muy musical. Hay incluso historias ahí en mi familia, curiosas, hermano, que están relacionadas con la música. Por ejemplo, te puedo contar la historia de mi abuelo, mi abuelo paterno, que se escapaba del colegio para ir a cantar a una radio, ahí en Cochabamba, creo que era. Y hasta que lo descubrieron y lo metieron por eso al colegio militar y le hicieron abandonar la guitarra y todo ese asunto por completo. Y luego él siguió la carrera militar, digamos. Mi papá canta muy bien. O sea, es curioso, todos cantan. Mis abuelos, mi abuelo materno también conquistó un poco a mi abuela a base de serenato, de canto. Era radialista también, muy conocido. Ah, qué lindo. Sí, sí, sí. Hugo Peláez, era el director de la Radio Yimani. De Radio Yimani, claro. Sí, sí, sí. Una radio de las que eran esas históricas. Claro, claro, de la revolución. Sí, sí, todo eso. Entonces tenías mucho para que... O sea, naciste ahí. Sí. Estaba ahí. Estaba ahí burbujeante el asunto del arte y de la música, pero nadie se había dedicado así profesionalmente, digamos, hasta a mí. Pero podías volverte lo que a la mayoría pasa, no gustarte, ¿no? O sea, porque cuando está todo ahí dices, ay, no, yo no quiero eso, ¿no? Y te puedes volver por otro lado. Sí. Pues yo más bien sentía que era una pasión latente en la familia que no había explotado, digamos, ¿no? O sea, tengo un tío que vivió un tiempo en Europa tocando música folclórica. Te digo, mi papá cantaba, tenía un grupo también de jóvenes, mi mamá también cantaba con este tío. Hay una historia ahí de la música presente siempre en la familia. Qué hermoso. Y quería preguntarte eso que dije, ¿por qué no le pregunté? ¿Qué me pasa? ¿De dónde salió él? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Salió de un sueño. O sea, yo soñé con una especie de enamoramiento que sucedía solamente en sueños, digamos, ¿no? O sea, me desperté casi enamorado, digamos, de una persona que había conocido solamente en sueños. Y en mi cabeza estaba sonando la melodía. Entonces me desperté y esa tarde me puse a trabajar en la canción. La escribí toda de un tirón, muy, muy, muy rápido. Y estaba en el colegio todavía, o sea, tenía 16 años cuando escribí esa canción. Se las canté a mis amigos ahí, les encantó y todo. Pero nunca pensábamos que esa canción no iba a poder sonar ni en radio ni nada, porque duraba casi seis minutos, casi siete minutos duraba. Sí. Entonces me acuerdo que en ese entonces estaban todavía dos disqueras aquí en Bolivia. Y fui a hablar con la gente de las disqueras, les mostré esa y otras canciones. Y de esa en específico me dijeron, no, eso nunca va, eso no es radial, eso no va a funcionar nunca. Ya. Tarda diez años en llegar al coro, dura media vida, o sea, en fin, o sea, eso no es una canción comercial, digamos, ¿no? Pero cuando ya grabé el disco me empeciné en que esa era la... La canción. La canción. O sea, tú te empecinaste, o sea, porque no fue ni siquiera la disquera. No, yo me empeciné y también los amigos con los que había producido el disco, ¿no? Que eran, como te lo conté ahí en aquel que te recuerdo, Martín Goffre, Cholosa, el Pato Lucas, un tremendo pianista. Ellos le tenían fe también a la canción y entonces dijimos, esta va a ser el sencillo, vamos a llevar a las radios, vamos a platicar directamente con la gente de las radios, a ver si les gusta, no sé qué. Y la fueron rotando, la fueron poniendo, hicimos un videoclip en el salar. Sí, pues fue lindo el videoclip. Y ahí comenzó a sonar eso y la gente misma fue la que comenzó a llamar y a pedirla y se dio. Te pregunto eso, porque sale de un sueño, porque, a ver, ¿ya tenías planes de irte a estudiar música a otro lado o se empezó a dar? No, estaba en plena adolescencia, hermano. O sea, sí, desde siempre quería dedicarme a esto. O sea, nunca podía imaginarme haciendo otra cosa que no fuera música o algo artístico. Pero nada, andaba perdido como todo adolescente. A ver, ¿qué hacías? ¿Qué pasaba? Yo componía por componer, porque era lo que me nacía. Porque tal vez ese tema y la fuerza que tuvo fuera que te dijo, bueno... Eso sí. Me voy, me voy. O sea, ¿hay de dónde? O sea, el primer disco me hizo pensar que sí podía dedicarme a esto, ¿no? Que había caminos para poder ser cantautor, digamos. Pero, ¿y por qué en México? México, porque en ese momento, creo que aquí en Bolivia estamos atravesando un momento difícil. Justamente en esos dos años se fueron las disqueras del país. Ya. Aquí en Bolivia creo que se comenzó a inventar el movimiento independiente realmente. O sea, los músicos se buscaron lugares donde tocar y andábamos casi todos sobreviviendo como buenamente podíamos, ¿no? O sea... Vivimos lo que hoy está viviendo la música hace 20 años atrás. Sí, sí, sí. O sea, ya no depender de los discos, sino depender de las tocadas. Exacto, exacto. Y sí, no depender de ninguna transnación, nada, no depender de nada, ¿no? Y incluso la... O sea, en eso sí había un apoyo interesante de los medios de comunicación, que siempre estaban abiertos, ¿no? A recibir a los músicos y demás. Y nada, pero yo notaba que había un techo ahí difícil de pasar en Bolivia. Y también, por otro lado, yo admiraba a muchos cantautores mexicanos, ¿no? O sea, en ese momento estaba surgiendo muy fuerte Alejandro Filio, Fernando Delgadillo... O sea, ya estabas tirado a la trova. Sí, sí, sí. O sea, esa música siempre me apasionó. O sea, desde que un primo mío un día agarró en la guitarra y me cantó la de Ojalá, yo dije, ¿qué es esto? O sea, me estalló la cabeza, ¿no? O sea, creo que, digamos, en mi vida hay dos momentos que musicalmente me marcaron profundamente. Cuando mi viejo me regaló el primer cassette de los Beatles y cuando este primo me cantó la canción de Ojalá. Y te parece que, nos vayamos a la pausa, ¿cuál de los Beatles te dejó así? Ah, de los Beatles, bueno... Así que fue la que te dijo, no, a partir de ahí ya... Yo tenía un cassette grabado... ¿Cassette? Un cassette, que es como un iPhone, pero nada más que no puede ser llamada. Un iPhone de esos. Exacto. Un cassette donde venía todo el cassette grabado de anverso y reverso, nada más esta canción una y otra vez, hermano, porque me obsesionaba. La de... No. No. ¡Qué lindo! O sea, lo grabaste así para... Para escucharlo una y otra vez porque nunca me cansaba de escuchar esa melodía y me molestaba que se acabe. Hay un problema ahí, hermano. Hay un problema, sí. O sea, no sé, mis viejos no me llevaron al psicólogo a tiempo. Y ojalá de Alejandro. Ojalá de Silvio Rodríguez. Ojalá de Silvio Rodríguez. Sí. Ojalá, a ver si me acuerdo de eso. Está un ladito. ¿Saben qué? Me molesta tanto que los músicos hagan eso. A ver si me acuerdo. No me voy a ganar. ¿Por qué son así? Es que me acuerdo de la intro, hermano. Ay, a ver. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Eso hasta ahí me acuerdo, hermano. Y ahí está. Ojalá que la lluvia. Si me das dos tragos, me acuerdo más. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué hacemos por ahí. Pausa y volvemos. Un saludo, hermano. Continuamos indagando en los archivos en la red de Rodrigo Rojas. Y ahora vamos por los videos. Recordamos esta emotiva presentación del año 2001. Claro que sí. Ahora voy a presentar, ¿te imaginas? Para que pongan cita rebelde. No. Esta canción se llama Cita Rebelde. Rojas se presentó en diversas partes de Latinoamérica. Por ejemplo, veamos esta presentación en TV Azteca. O en el Festival Cultural de Zacatecas. En el siguiente bloque exploraremos más en los archivos de Rodrigo Rojas. Esto es el Stalker. ¿Sabes tú cuál es el animal más letal de todo el mundo? Pues por todas las enfermedades que transmite, es el mosquito. Y ahora con las lluvias está por todas partes. Para evitarlo, vuélvete invisible utilizando Replex Ultra. La fórmula concentrada de Replex es más efectiva que cualquier otro repelente. Ponte Replex Ultra porque mosquito que no te ve es mosquito que no te pica. Ya lo sabes, es de droguería Inti porque con salud todo es posible. Continuamos con más en el Q&A Show. Está en nuestro video Rodrigo con nosotros. Salud, por favor. Ahora sí, probas una rica covaquina libre con la que jugabas fútbol como todos nosotros en nuestra juventud. Sí, sí, sí. Sí, hermano. O sea, era obligatorio después del partido tomar tu covaquina. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿eres bueno a jugar fútbol? ¿En edad o...? Considero que era, pero ahorita doy vergüenza, hermano. Sí, ¿por qué? No, no, no. Hace mucho que no juego. En México, entre la gente que me junto, que son cantautores y músicos, a nadie le interesa en lo más mínimo el fútbol. Entonces es complicado. No tengo ni con quién ver partidos. O sea, ni siquiera les gusta ver partidos. O sea, yo dije... No, mucho. Curiosamente hay uno solo que es un cubano, un gran amigo mío que admiro profundamente, poeta tremendo, Adrián Gil el Tigre, que es el único que es más futbolero. O sea, que los cubanos tampoco, en general, no les interesa el fútbol, pero a él sí le interesa mucho. Entonces, con él sí... Un poco, claro. Nos enfrentamos a unos buenos partidos. O sea, a Fernando Delgadillo y yo... No me lo imagino a Fernando Delgadillo jugando fútbol, la verdad. Aunque, de defensor... No les interesa, hermano, en absoluto. Que yo sepa, por favor. Un crack, tú veras posibilidad de entrevistarlo. Es un genio. Genio total. No total. Y lo más... Pero de defensa creo que da, ¿no? Es alto como él solo, ¿no? O sea, es increíble. Y aparte, es un personaje, ¿no? O sea, es un personaje inolvidable. O sea, tú compartes un rato con él y ese rato no se te olvida. ¿Cómo te volviste amigo de ellos? Yo comencé a tocar en Las Peñas en México. Así le llaman a los bares donde tocan trova, ¿no? Sí, sí. Distinto que Las Peñas de acá. Porque aquí Las Peñas son lugares donde la guitarra se pasa, ¿no? Y donde se canta y ahí a veces un grupo cantando. Pero la guitarra rota, ¿no? En cambio, allá son lugares con un escenario donde se toca... Se tocaba, bueno, mucho folclore latinoamericano y mucha trova también. Entiendo. Y esos eran los lugares donde frecuentan los cantautores, donde hacen conciertos también. Yo empecé tocando covers ahí. Iba metiendo poco a poco mis canciones. Pero ahí en esos bares, en esas peñas, aparecía de pronto un día Alejandro Filio, aparecía Edgar Roseranz, que aparecía Fernando Delgadillo. ¿Como público? Como público. O a veces tocaban y yo abría el concierto y ahí nos conocíamos. Y ellos, o sea, yo tuve la fortuna de sentirme adoptado por ese movimiento mexicano de la canción. Comenzaron a invitarme a sus conciertos, a invitarme ya sea a abrir o a invitarme a medio del concierto a cantar tres canciones. A compartir también mi música en sus redes y demás. Y eso me ayudó muchísimo. Yo tengo una gratitud enorme con los cantautores mexicanos. ¡Qué hermoso! O sea, que uno puede pensar que no son así, ¿no? Que nada más se van a agarrar, ¿cómo puede? Se van a invitar más bien. Se han abierto y te han adoptado tal cual. Ha sido lindísimo, hermano. Y yo también creo que crecí con una nueva generación de cantautores, que estábamos todos en la gran ciudad que es el Distrito Federal. Bueno, ya no se llama Distrito Federal, la Ciudad de México. ¿Tú llegaste cuando se llamaba Distrito Federal? Yo llegué cuando se llamaba Distrito Federal. O sea, tú viviste el cambio. Sí, sí, sí. No cambió mucho, hermano. Son las letras. Son las letras. No, no, la ciudad esa cambia todo el tiempo. Es un monstruo increíble. Es demasiado, sí. Donde te pasan cosas siempre y nunca te dejan de pasar y donde conoces tanta gente de todo tipo. Y yo me comencé a juntar con los cantautores. Muchos de ellos ahora están haciendo carreras muy, 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 muy interesantes. Algunos han continuado en la trova, otros han ido más hacia el pop y todo. Pero fue lindísimo ver que en un momento estábamos todos perdidos en esa enormidad de ciudad, buscando qué hacer, buscando a nuestro público, buscando conocernos y nutrirnos también del trabajo uno del otro. Y ahora ya esas carreras están poco a poco despegando cada una, hermano. ¿Cómo has hecho para eso? Para lograr entrar. O sea, tú te fuiste y me contaste que te fuiste a meterle. Sí, a la locura. Pero también tenía 20 años, hermano. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Es lo que había. 30, estás a tus 20 años, ¿y cómo muestras dónde tocar? O sea, ¿a qué barrio ir? O sea, hay barrios y barrios y no es de que solamente en un barrio haya una movida. O sea, hay en todo lado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo te ubicaste? O sea, me contaste que sí fuiste a la casa que tenías, de ahí entraste y fue, pero no, se te dio así, no fue tan fácil. No creo que haya sido así. O sea, yo llegué, bueno, primero a estudiar música. Música, claro. O sea, me pasó, te voy a contar varias historias, hermano. Llegué a estudiar música, traté de sacar mis papeles como estudiante, fui a migración ahí, me los negaron. No sé por qué error que había en la carta de la universidad. Bueno, me llegó un papel que decía, ustedes tienen 30 días para abandonar el país, hermano. O sea, ¿tú te inscribiste a la universidad? Sí, me inscribí a la universidad. Resulta que hubo un problema ahí en el trámite burocrático y me dijeron que no. Yo salía así casi llorando del instituto de migración, agarrando todos mis papeles, ahí mi pasaporte y no sé qué. Y de pronto me choqué con un personaje, hermano. O sea, choqué y se cayeron todos mis papeles así como en las películas, ¿no? Y le digo, disculpen, perdón, no sé qué, me puedo levantar y él me ayuda a levantar. Y era el maestro José José, hermano. ¿Qué? Que andaba pasando por ahí. Sí, sí, sí. Ya, ya, que cierren todo. Increíble, hermano. Y yo le dije, maestro José José, o sea, sí, 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 joven, disculpe, no sé qué. Y yo, no, disculpe usted, maestro. Y ya, o sea, ni foto ni nada, se pasó y nos fuimos, ¿no? O sea, me fui. Pero eso yo me lo tomé como, o sea. O sea, más señal en la vida. Claro, es como una señal, ¿no? O sea, quizás la burocracia me está diciendo que no, pero México me está diciendo que sí, ¿no? Y... A ver, ¿te das cuenta que te chocaste con un hijo? José José no debe ni caminar en la calle, hermano. O sea, tal vez lo pescaste en la media cuadra. Se chocó con un boliviano y dijo, no, estas calles son peor, nunca más. Oye, hermano. Increíble, hermano, increíble. Y bueno, luego nunca tuve ni la oportunidad de conocerlo ni nada, ¿no? O sea, pero ahí nos chocamos en medio de la zona de Polanco, donde está el Instituto de Migración. ¡Guau! Y bueno, este, dije, pues voy a buscar la manera, busqué un abogado que me ayudó a hacer otra vez los trámites ahí. Y dije, bueno, lo primero que te voy a hacer es tocar, ¿no? O sea, que voy a ir a buscar un lugar donde tocar. Y cerca de mi casa había un lugar que se llamaba el mesón de la guitarra. Pero, pero, y con los papeles, o sea, estabas pensando, dijiste, ya, de mojado. Claro, o sea. No me quedaré de mojado. Como buenamente pueda, ¿no? Sí, porque, o sea, no te pensabas volver. No, no, no. Yo dije, no, aquí me quedo, ¿no? O sea, vine, es un esfuerzo de mi familia y todo. Que yo venga a estudiar aquí, que haga, que me dedique a todos mis sueños. O sea, yo voy a hacer lo que haya que hacer, ¿no? Fui al mesón de la guitarra y ahí el que elegía a los artistas era boliviano. Y era un tipo que yo admiraba profundamente, que es el maestro César Espada. Claro, sí, sí, sí. Entonces, César, o sea, yo, ni bien llegué, alguien ya le había hablado de mí. Me dijo, bueno, súbete al escenario. Y entonces me subió al escenario de La Peña, caté tres canciones y me dijo, ¿puedes este jueves comenzar a tocar? Y listo, desde la primera semana yo tenía yo trabajo. Y de ahí me fui a Otra Peña, el breve espacio se llamaba. Ya. Y también resulta que una chica dejaba de trabajar ahí porque se iba de corista de Arjona. Ya. Y necesitaban alguien que entre a ocupar todos sus lugares. O sea, que desde a la segunda semana yo ya tenía trabajo en México. O sea, tocando, tocando, haciendo lo que quería hacer, ¿no? Oye, qué hermoso. Y listo, ya está, ya ganabas tocando. Y listo, sí, sí, sí. Y luego obviamente tramité en forma mis papeles y todo para poder quedarme ahí. Para poder quedarte. O sea, oye, pero qué hermoso. O sea, lo lograste. Y la pregunta del millón que todo el mundo, eh, claro, pero ¿podías vivir? O sea, ¿te daba para vivir? Me daba para vivir. Aunque, o sea, era una locura porque tocaba de martes a sábado. Y desde el jueves tocaba casi cinco a seis horas en distintos bares, en distintas peñas, así. Y aparte estudiaba en la mañana y en la tarde. Claro. Desde temprano. Vivía lejos de la universidad. Tenía que tomar bus, metro, tres cosas ahí para llegar a la universidad donde estudiaba música. Entonces acabé muy mal de la garganta. O sea, después de unos meses tuve que ir al médico y todo, porque ya no podía cantar. O sea, ya no tenía voz. O sea, los domingos me despertaba y no existía mi voz y me dolía muchísimo. ¿Y cómo es el repertorio? Porque, o sea, bienvenido. Suena, me dedico a lo que me gusta. Claro. Pero te dedicabas horas de horas. Claro, hay que matarse. Hay que matarse para vivir. Vamos a preguntarte si realmente me gusta. Sí, eso es cierto. Sí, ¿no? Llega un punto en que dices, tal vez, ¿no? Claro, claro. Pero igual era, o sea, digamos esa es la parte del sacrificio, pero era una cosa lindísima. Igual una aventura cada noche salir de bar en bar y tocar y conocer un montón de gente. Y conocer muchos cantautores, muchos músicos, de pronto sentir que la carrera iba creciendo. O sea, en cada uno de esos lugares yo vendía discos y más discos y me decía, guau. O sea, había una cosa que me llamaba la atención. O sea, en México podía yo moverme en el underground, digamos, sin haber salido en televisión ni nada y poder vivir bastante bien. Totalmente, claro. O sea, se te daba. Sí. ¿Y cómo te escapaste de los vicios? Porque creo que eso es algo muy importante para el artista. Todavía no, todavía me siguen persiguiendo. No, bueno, yo tengo un profundo respeto por mi profesión y mi arte. O sea, que creo que necesitas la disciplina que cualquier otra para poder dedicarte seriamente a esto, ¿no? Y claro, o sea, bueno, yo lo digo en broma siempre. O sea, que cuando yo decidí dedicarme a la música, muchas personas, tíos, me decían, pero no, ese es un mundo de alcohol, de mujeres, de estar trasnochado todo el tiempo. Y yo decía, eso es lo que quiero. Exactamente. ¿Dónde firmo? Sí, claro. Pero sí, claro, sí hay un momento que tienes que, bueno, tienes que hacer un ejercicio de disciplina, además, ¿no? O sea, es que si no, no funciona. Claro. O sea, es lo mismo que la tele. O sea, algunas personas me preguntan y me escriben, o sea, ¿cómo lo lograste? Y yo dije, no logré nada, hermano, pero si piensas que, o sea, lo único que te puedo decir es perseverancia y tomártelo en serio. Claro. No, porque en el momento que tú vas a trabajar y te farreas, ya no lo tomas, ya no es en serio. O sea, ya fue una situación de, te despistaste en el camino. Entonces, es tomarlo serio y eso es lo que hiciste. Sí, claro. Parece fácil decirlo, pero trabajar en el medio de eso es bien complicado. Sí, sí, sí. Y además, bueno, también como en tu caso, hermano, o sea, uno trabaja con su voz, con tus manos, con tu cuerpo. Entonces, hay que mantenerse saludable, hermano, ¿no? Totalmente. Hay que hacer todo un trabajo que es paralelo, digamos, al de la música en específico, pero que creo que es necesario para poder subirte a un escenario y presentarte ante la gente como corresponde, hermano, ¿no? O sea, como se merece. Imagínate fallarte un miércoles, ir al examen el jueves y tocar desde las 3 o 4 de la tarde, 6 horas. De Chucky, ¿no? Bueno, no necesito imaginármelo porque lo he hecho. Pero, claro, o sea, uno de... Tenías 20 años, claro. Tenía 20 años que quería. Pero sí, o sea, no puedes hacer eso todo el tiempo y mucho menos cuando los años van pasando, hermano. Totalmente, ya no se puede, ¿no? Es como en el fútbol, ¿no? Dicen que el gran Oscar Sánchez contaba y decía que él había jugado partidos de la liga borracho y había jugado mejor. O sea, tú dices, bueno, está bien, no es buen ejemplo, pero pasa. Por lo menos él se acuerda que fue un mejor partido. Él piensa, ¿no? Expulsado. Una memoria de un grande. Pero, ¿cómo te libras de eso? O sea, ¿cómo lograste separarse? O sea, dijiste, no, esto es lo que tengo que hacer. Comenzaste a trabajar de esa manera y fue lo que hizo. O sea, lo tomaste en serio. O sea, porque la movida es difícil allá. O sea, te mueves abajo, pero es música. Y los músicos son muy bohemios. Entonces, hay muchas situaciones. No, además yo también me he dado cuenta que al público le encanta que el artista esté bebiendo. ¿No sabe por qué? Mucho del público de este tipo de lugares donde toco yo, ¿no? O sea, que son los bares, te digo, donde la gente misma está tomando. Que a mí me gusta mucho porque se enciende ahí una vibra especial. Me siento, como te digo, en una fiesta, ¿no? Entiendo. Pero sí, yo tengo que ser consciente que, bueno, la fiesta, o sea, yo soy como una especie de anfitrión de esa fiesta, ¿no? Claro. Todo el mundo puede salir a rastrándose, pero yo tengo que despedir a todos. Claro, ni modo. Lo entendí después de que... Pero, ¿qué tocabas? ¿Qué covers? O sea, tenías un repertorio seguramente muy amplio para tocar tanto tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, es que tocaba más en distintos lugares. O sea, por ejemplo, la canción de Ojalá la cantaba ya unas seis veces por noche. En cada peña. Pero tocaba canciones de Trova, de Pablo Milanés, cantaba algo de rock argentino que también era como... Sui Géneris. Sui Géneris. Bueno, allá Sui Géneris no se conocía mucho, pero yo sí lo llegaba a cantar. Pero más Fito Páez, Soda Estéreo, bueno, el rock también... Bueno, los cantautores españoles también se cantaban mucho ahí. Serrat, Sabina, todo eso, hermano. Y tenías un gran repertorio, alguna así movida, una que te acuerdes y dices, esta la tocaba tanto que se te quedó grabada y alguna vez la tarareabas. Claro. Bueno, mire ese, hermano, mire. O sea, de Sabina, las más conocidas siempre, ¿no? O sea, fue en un pueblo Gomar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. ¡Qué hermoso! Y un tema de esos, en ese repertorio, que dices, no entiendo por qué me piden este tema siempre. Había así uno que... y te generaba tal vez... Puede ser porque hay gustos también, o sea, hay una trova muy pesada, ¿no? A veces hay otra trova muy ligerita y como todos los ritmos, ¿no? Había algún tema así que dices, no entiendo por qué. O sea, había un tema que yo tenía que cantar tantas veces, hermano, que ya me cansaba. Pero, sin embargo, me parece una gran canción. La de Sin tu latido, ¿no? Ah, claro. Fíjate, ya se me olvidó de tanto tiempo sin tocarla, hermano. Del maestro Luis Eduardo Aute. Ya se me olvidó, ahorita no te la veo. Pero la tenía que tocar muchas, muchas, muchas veces por noche. Porque todo el mundo la pedía. Y la canción me encantaba, pero ya llegó un momento de que, ay, ya quiero dejar de cantarla. Y además no me parece la mejor canción del maestro Aute. Hay otras que me parecen muchas mejores canciones, ¿no? Por ejemplo, la de... Que no todo fue naufragar Por haber creído que amar Era el verbo más bello Dímelo Me va la vida en ello Me va la vida en ello ¡Qué hermoso! Esa es una de mis canciones favoritas de la vida, hermano. ¡Qué lindo! Además, me va la vida en ello también, ¿no? Hermano, tengo que preguntarte algo, perfecto. Gracias, hermano. ¿Cómo son las guitarreadas en ese círculo hermoso que tienes con Alejandro, con Fernando? ¿Cómo son las guitarreadas? Bueno, los cantadores son muy distintos. Hay unos que no les gusta guitarrear. No. O sea, que dicen, bueno, terminando el concepto ya, basta, ¿no? Hay otros muchos que sí, o sea, que les gusta el after. Yo me cuento entre los segundos. Claro. Que me gusta ahí sentarnos y compartir. Y normalmente lo que pasa mucho es que nos cantamos canciones nuevas, de las que no hemos cantado, de las que no hemos grabado. Y entonces es una cosa lindísima escuchar por primera vez esas canciones. Esos temas, claro, que entran ahí, ¿no? Además, se daba mucho que entre los cantadores nos tallereábamos las canciones, digamos, ¿no? O sea, porque era un momento en que todavía esas ruedas son como... Están todavía sin la forma definitiva, digamos. Entonces, podías decirle, oye, ¿por qué esta estrofa no hace así? O a mí me lo decían. Y eso enriqueció mucho el trabajo de todos los cantadores que coincidíamos. Claro, aprendiste mucho de eso, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y hay otros cantautores que les encantan los covers. O sea, que me gusta a la hora de la guitarra ya no cantar tanto canciones propias, sino más bien cantar canciones que te gustan muchísimo de otra gente, ¿no? ¿Y cómo te va con el pop? O sea, también cantaba mucho pop. Sí, tú eres también. Sí, me encanta, me encanta. Considero que mi música está muy entre la trova y el pop siempre, ¿no? Tienes, tienes un poco, ¿no? Y así a pop, digamos, un poquito más. ¿Cuál es tu lado así más... Ese que está así en una cárcel dentro de tu cabeza, ¿no? Así de, viva la cumbia. Ah, bueno, sí. Ese estilo así. ¿Cuál es tu límite musicalmente? No, no tengo límites. Me encanta escuchar de todo, hermano. Y curiosamente me gusta mucho la música bailable para ciertos momentos, ¿no? Sí. La cumbia me encanta. Gracias para cantarla. Por ejemplo, hay gente que se hace la idea de que un cantautor debiera estar en contra del reggaetón, digamos, ¿no? Yo no creo, o sea, sería absurdo pelearte con un ritmo, ¿no? Es un ritmo que comunica algo. O sea, lo que sí, por ejemplo, a veces no me gusta es esta cosa muy misógina, muy agigurda, ¿no? Pero creo que dentro de ese género pueden surgir cosas maravillosas de todas maneras. Pero te pregunto eso por el cliché, ¿no? El rocker es... Ay, yo no toco esas cosas. Claro, claro. Te ha debido topar con... Pasa, ¿no? Y del otro lado lo mismo a esos que se creen y demás. La música trova que tiene semejante letra y tiene muchísima música, o sea, de alguna manera tal vez tiene hasta la clase de decirte no. O sea, yo veo, pero ¿cuál es tu límite? Dices, no, no, no. Yo creo que no haría un disco de... ¿Tienes eso? No, la verdad no. O sea, yo quisiera... Una salsita, un merengue. Me encantaría. Bueno, ya, de hecho, ya hice algo. O sea, por ejemplo, en el último disco hay una canción que es como un son. O sea, y el son es como el ritmo base de todos esos ritmos caribeños, como la salsa y demás, ¿no? O sea, el son cubano. Te canto un pedacito. Por favor. Y tiene algo de muy popero, digamos, ¿no? Y también algo de trovero. Que el invierno fue tan largo que congeló la esperanza. Que las fuerzas no te alcanzan para salir del letargo. Que amar tiene un lado amargo cuando la pasión declina. O cuando Cupido olvida lanzar la segunda flecha. Que las tragedias te acechan a vuelta de cada esquina. Que el vaso medio vacío alcanzará para ahogarte. Que no hay dioses de tu parte que te han echado al olvido. Que vas errante y perdido. Que te duele la autoestima. Que tu mami no te mima. Que los problemas te aplastan. Y si no te digo basta, la lista nunca termina. Déjalo ser, déjalo ir. La pena no vale la pena. Y siempre es gratis sonreír. Suelta el ayer y al porvenir. Lo atenderás ya cuando venga. La vida es ahora y aquí hay que empezar por ser feliz. Bailar con la alegría pura. Que los motivos llegan por añadidura. ¡Oh, qué hermoso! No puedo creer. Muchas gracias, hermano. ¡Temón! Muchas gracias, hermanito. ¿Qué? No, no. Me generó, no. ¡Qué gran! Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Esto lo estás lanzando? Esto es parte del nuevo disco. El nuevo disco se llama Cantarsis. Cantarsis. O sea, oye, pero ¿y va por esta onda el disco? ¿Se explora más estas? Esta es una de las canciones. Es probablemente la más rítmica. Hay una bossa nova también. Sí, es que vos eres muy de irte por... Me encanta probar todo. Aprendo un ritmo de la guitarra y quiero hacer una canción en ese ritmo, hermano. De hecho, ya escribí hasta un reggaetón. Pero no está en este disco todavía. ¿No la he sacado? No la he sacado todavía. ¿Ya está inscrita o no? Esta sí, claro. ¿Ya está inscrita el reggaetón? Todavía no. Sí, sí, sí. En derechos todo. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Poquito? Bueno, además no sé si los reggaetones... Los puristas del reggaetón. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 ya. O sea, sí, sí, ya, sí. Sí, ya. Quería decir eso. Si me vienen con puristas del reggaetón, me acabo de acordar... Me acabo de acordar que sí existen. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Los puristas del reggaetón dicen... Oye, el reggaetón se prostituyó. Ellos son Daddy Yankee, Don Omar, de esa época. Ese es el reggaetón que va a la persona. O sea, ya hay. Ya no, ya. No, los otros ya no. Ahí están los puristas. Un par de amigos se me miraron a mi cabeza. Bueno, fíjate, yo estoy en contra de los puristas de cualquier género, hermano. También los troveros puristas. Digo, pero qué puristas ni nada. Hay que hacer música. Y como tú, bueno, tú al principio del programa dijiste algo que me gustó mucho. Dijiste, bueno, los artistas que rompen fronteras. O sea, en realidad la música, qué fronteras vas a poner, ni las nacionales, ni las musicales, ninguna frontera, no tiene que ser la libertad. Y eso es lo hermoso, ¿no? Yo también peleo mucho con eso y es una situación, yo defiendo mucho lo boliviano, pero tenemos mucha influencia del Perú, tenemos mucha influencia de la Argentina, mucha influencia de Chile, ¿no? Que llega la música como tal, los artistas y demás. Y tal vez la verdad no es pelearse, sino es fusionarse, ¿no? O sea, generar eso. Hay que aprender de todo. Claro, ¿no? Y verlo eso. Creo que eso es lo lindo y como lo dices, sin fronteras al cual. Bueno, y hay ideas muy cortas, ¿no? Que se nos meten en la cabeza. No sé, por ejemplo, o sea, yo sé que hay gente que se enoja si un, no sé, si un estadounidense aparece tocando un charango espectacularmente y dice, ah, pero no, dice que es boliviano. Pero acaso cuando tocas la guitarra eléctrica todas las veces dices, esto es, no sé, claro, los sonidos, o sea, Lizzo Gibson, no, o sea. Exacto. Yo tendría que decir, bueno, el instrumento fue inventado en España. O sea, no, que todo el mundo toque el charango, que todo el mundo toque la quena y qué importa, que la música se expanda y que la belleza se expanda, hermano. Hermano, pienso exactamente igual. Qué maravilla. Porque yo nunca, digo, claro, cuando bailan caporales, porque tienen que estar diciendo, este baile es boliviano, 100%, ¿no? Pero los que visitamos vamos al Perú. O sea, es absurdo, ¿no? No puede ser así. Y la verdad, donde hacemos patria es saber que es nuestra música, que el mundo sepa. O sea, es como el mariachi. O sea, si un japonés toca mariachi, el mundo sabe que eso es de México, sin que se lo diga. Claro. Y ese trabajo no es gritándole, no toques mariachi, más bien, tócalo, hermano, tócalo, ¿no? Es eso y es tal cual. También con esto, tú hiciste un caporal muy bonito, una fusión muy bonita de un caporal igual. Bueno, escribí un caporal a Ciudad de La Paz, hermano. Antes del reggaetón, le das un poquito el caporal. Desde el reggaetón, no te olvides. No, bueno, y lo intentó, lo intentó. Volver a ser parte del caos, pasar carnavales pecando, volver a encender mi fogata, la noche más fría del año. Comprar miniaturas creyendo que un día los sueños se harán realidad, sentirme a la altura del cielo escalando los cerros de mi soledad. Volver a la paz, volver, volver a mi ciudad. Hay una incurable nostalgia clavada en el alma de aquel que se va. Volver a la paz, volver, volver a mi ciudad. Hay una incurable nostalgia clavada en el alma de aquel que se va. Sigue, sigue, sigue la rastrofita, por favor. Chucky Agomarca, nunca te olvidé. Mi tierra querida, collita tenías que ser. Volver a la paz, volver, volver a la paz, volver. Gracias, sabía que lo ibas a tocar. Gracias, hermanito. Señores, todavía no hemos entrado a la música. Y falta reggaetón. Y falta reggaetón. Nos vamos a una pausa, por favor, y continúo con más. Muchas gracias por venir, Robby. Hermano, un placer charlar contigo siempre, hermanito. Y la verdad es que también quiero que comentemos muchas cosas más acerca del disco, lo que vienes. Buenísimo. Cómo estás haciendo, planes a futuro también. Y cómo va la carrera, proyecciones. Ya estamos tocando la puerta del 4. Nosotros. Claro, claro. Sí, ya estamos tocando la puerta del 4. O sea, estamos, ¿cuántos? Años más, años menos. Del 4-0. Sí, sí, sí. Y dicen que las cosas cambian y hay una proyección. Hay gente que te quiere muchísimo. Hoy en México ya has hecho mucha fuerza. Hay un tema que lo vamos a tocar, que lo tocaste en el metro, ¿no? Que es muy lindo y la gente te quiere mucho y te ha adoptado. Y la verdad es que es un orgullo que Bolivia sea representada porque tú nunca te olvidas. Y siempre lo dices en todo concierto. Tú dices, yo soy boliviano, ¿no? Vengo así y lo hablas. Y eso es algo que para todos los que hacemos esto no tiene valor. No se puede cuantificar. Porque esa es la manera de hacer patria, ¿no? Esa es la manera de que nos conozcan a este país que nosotros sentimos que es muy grande. Pero no nos damos cuenta que a veces hasta no saben ni siquiera si estamos en América, Centroamérica, ¿no? Y nos topamos con eso y es lindo saber que hacemos patria siendo nosotros y queriéndolo. Pausa, chiquita. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Refuerza el sistema inmune y mantente saludable con la asesoría personalizada de Sin Culpa. El catering que ya viene trabajando por más de tres años ofreciendo a todos sus clientes planes alimenticios totalmente personalizados. De cinco comidas al día según tus objetivos. Los míos, por ejemplo, mantener mi peso, reducir mi porcentaje de grasa corporal y aumentar masa muscular. Todo esto lo estoy logrando junto a Sin Culpa. Todos los datos los tienes en pies de pantalla. Sin culpa. Continuamos con más de Rodrigo Rojas. Y aquí vemos a Julián dando sus primeros pasos en la música. Ajá, sí, súper bien. ¿Estás cantando? Ajá, 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 ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Un tono? Sí, otro tono. En el Q de show conoceremos aún más de Rodrigo Rojas. Esto fue el Stalker. ¿Sabes cuál es el animal más letal del mundo? Debido a las enfermedades que transmite, es el mosquito y está en todas partes. Para evitarlo, vuélvete invisible con Réplex Ultra. La nueva fórmula concentrada de Réplex es más efectiva que otros repelentes. Ponte Réplex porque mosquito que no te ve, mosquito que no te pica. Y es un producto de Drogeria Inti porque con salud todo es posible. Continúan con más en el Q de show, Rodrigo Rojas con nosotros. Eso. Hermano. Gracias, hermano. A ver, este... Para cortar el hielo y para que la gente no diga porque quiero escuchar tus canciones, las nuevas, las que me gustan a mí, las que tienes de hit, las nuevas y todo lo que tenemos, el mix. Creo que la que tenemos que descartar primero es el Te imaginas. Ah, claro. Que debe estar acá. Ah, mira, ahí hay... Acá hay muchas de tus canciones. Las vamos a ir sacando. Me vas a contar un poquito de la composición, de qué te acuerdas, es la anécdota que ha pasado con la canción y la cantamos un pedacito. Claro. Alguna que quieras la cantamos completa, depende de ti. Perfecto. Pero la eliminamos el Te imaginas porque yo creo que el Te imaginas y quería mandarte un audio, hermano, porque yo me acuerdo que en la anterior entrevista te dije que la radio se la sigue tocando y está vigente y vos me dices, no, que no sé qué, y te hiciste un chascarrillo. Pero, justamente, anteayer, yo estaba ya yendo en auto y comenzó el tema. Qué maravilla. Yo dije, se lo voy a grabar, ¿no? Pero luego dije, ¿cómo le demuestro? Ah, me filmaré. Ajá. ¿No? Y mientras lo pensé, dije, no, ya también, nada, ya, esto queda para mí, pero de verdad es un tema que está vigente en el interior de las canciones y, anecdóticamente, mucha gente que viene de afuera, ¿sí? Este, la consume como una música romántica boliviana muy, muy propia, ¿no? Qué bien ese, hermano. Dentro del, junto con el después de ti, de Octavia, en su momento cuadra 3, se han vuelto, creo, esos temas de guitarreada que no pueden faltar. Entonces, creo que es ese cariño y amor que tienes que tenerle a ese tema. Sí, así, así es, hermano. Que te genera esa raíz, ¿no? Contigo. Le tengo una gratitud enorme y, además, es para mí, o sea, yo cuando canto, te imaginas, se despiertan en mi cerebro muchos recuerdos de tantas noches aquí en Bolivia, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, en Potosí, en La Paz, de tantas noches tan entrañables de sentir esa conexión con la gente tan hermosa, hermano. ¿Lo hacemos? Claro, claro. Claro que sí. ¿Le has hecho algunos arreglos en este tiempo? Siempre la voy cambiando un poquito, hermano, sí, 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 sí. A todas, todas las canciones me gusta irlas cambiando ligeramente, hermano. Dolor de las últimas palabras, como siempre el tiempo se acaba. Ya lo ves, ya lo ves. Nos unió un extraño espacio, nos fundió una fantasía. Parecía todo tan despacio, no sabía que todo acabaría, no sabía, no quería saber. Te imaginas que se fundieran ambos mundos, te imaginas que se rompiera el muro, Te imaginas que no tuviera que despertar, te imaginas que no existieran las despedidas, te imaginas. No, 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 no. ¿Cómo? Sí, por favor. Me cansé ya de buscar razones Pasó el día esperando la noche Ya lo ves Una y otra vez Esa noche Te tomé las manos Nos miramos Y me diste un beso Parecía todo tan perfecto No sabía que todo acabaría No sabía Desperté y salí a la calle Corrí en las veredas Quise encontrarte Sé que sueñas Con estar conmigo Y me andas buscando Por alguna parte Te imaginas Que se fundieran ambos mundos Te imaginas Que se rompiera el muro Te imaginas Que no tuviera que despertar Te imaginas Que no existieran Que no existieran las despedidas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas A mi me encantó Siempre te conté Te conté la anécdota igual Y lo digo La quiero mucho A Denise Quiroga Cuando Denise Te estaba en una entrevista En Unitel Y te dicen Este Dale Canta ese tema tan lindo Conocido Que tienes Te dicen De los tantos que tienes Y tú le dices El único conocido Y le dices No, no, no No, no Es ese Es el que es El tema Ese El único conocido Y le hace autobulling Explorando Pobre Denise Yo sigo viviendo Te imaginas Le voy a hacer un altar a esa canción Bolivia Te generó de eso Te despidió con ese tema O sea, tal cual Y te vio volar Pero México Ya tiene Tienes temas Que han sonado Que han empezado a romper Bueno Yo en México Nunca he sonado en la radio Así FM masiva No sé, bueno Ocasionalmente Pero nunca he estado rotando Una canción ahí Pero creo que En el medio De los cantautores Y en el público Que es Pues aficionado A este tipo de música Sí, tengo algunas canciones Que tengo la suerte De que ya les han gustado Mucho Ya estás tocando en foros Ya tienes tu público Sí De eso se trata Y es bien difícil hacerlo Sí hermano Sí Y curiosamente allá en México Casi no conocen la canción Si bien la he cantado mucho Y todo Son otras las canciones Que ellos han elegido Como sus favoritas ¿No? Sí ¿Qué será? Son esas cosas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El corazón será diferente acá Bueno señores A ver Vamos Producción ¿Qué temas ha elegido? Para que nos cuentes un poquito De esto Para que ría la tierra Ese es el nuevo Ese es el nuevo disco El nuevo disco Y es la canción que mandamos por Whatsapp La que te contaba Ajá Tal cual Más de tres mil personas Que les mandaste el tema por Whatsapp Sí, sí, sí Y que Lo lindo fue leer los mensajes de ellos No me hiciste llorar Porque esta canción Que estamos en esto Con esta paranoia Pues nos cayó como anillo al dedo hermano Y también para ese tiempo Porque estamos viviendo un momento Muy complicado La segunda ola Que está pegando muy fuerte en Bolivia Y a ver Te canto un pedacito de la canción Por favor Se la dedico a toda la gente A toda la gente Si detrás de los cerros Aguarda el mar Si más allá del mar Otra tierra espera Si al terminar el viaje Un nuevo viaje empieza Ligera de equipaje Ve Y con el alma abierta Si aún la noche más densa Va hacia la luz Y el día más azul A su noche llega Si claridad y sombra Se unen en danza eterna Deja que todo pase amor Deja que todo venga Lo que del amor parte al amor regresa A quien procura el arte Lo encuentra la belleza En la alegría o en la tristeza Deja que todo sea Que a veces debe llorar el cielo Para que ría la tierra Que a veces debe llorar el cielo Para que ría la tierra En la alegría o en la tristeza Que hermoso Por Dios Muchas gracias hermano El tema salió así Fue composición ¿Cómo nacen tus composiciones normalmente? Yo necesito un buen rato de soledad para escribir Sin embargo Todo el tiempo estoy trabajando En frases En ideas melódicas Que grabo ahí en el celular En tu Facebook En tus redes Escribes frasecitas Sí Todo el tiempo lanzo frases por ahí Que son las que se me ocurren O sea ya el Twitter O las redes en general Como un blog de notas Claro Luego regreso ahí Cuando ya estoy trabajando en la canción Y busco Qué puse Para usar Todo ese material Que fui publicando Ya en la canción En la canción Como tal Es que lindo En el fondo En el fondo Esa es una canción Del primer disco que grabé en México Ya Se llama La danza del deseo Es una canción Pues yo considero que es una canción Muy del pop hermano Ya Una canción acerca de esas historias Que acaba muy mal A ver Y que acaba con muchas cosas por decirse Que ya no se dice nunca Que es lo más triste De las maneras más tristes De acabar una relación Recuerdo perfectamente La tarde en que nos dejamos Las cosas que nos dijimos El nunca que nos juramos Recuerdo aquel viento fuerte La calle llena de hojas Volando Y nuestros pasos Alejándose Lentamente Y Para siempre Porque así lo quisimos Porque así lo acordamos Y en el fondo yo podía ver Que tus ojos me rogaban que regrese En el fondo tú querías perdonarme Y en el fondo yo quería decir Lo que tú esperabas escuchar de mí Y no lo hice por cobarde En el fondo yo moría por quedarme Que lindo, ¿no? Que hermoso ¿Sabes? La letra en un tiempo de esta parte Y en las canciones Se ha vuelto muchas veces cada vez más banal Y cuando uno escucha canciones que tienen letra Es como darse un baño de purificador Que es extraordinario Muchas gracias Bueno, también tengo mis canciones impuras A ver cuál A ver Por ejemplo La de ese mismo disco de la danza del deseo La de Te propongo que juguemos A ver Mira Te propongo que juguemos A que no nos conocemos Te propongo imaginarnos Que tú y yo somos extraños Y este es el primer encuentro Y vamos a hacer De este cuarto de hotel Un altar Del placer Esta noche seremos Dos cuerpos nuevos En la danza del deseo Por primera vez Por primera vez Vamos a jugar Al 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 cliente Y a la secretaria Al paciente Y a la enfermera Al docente Y la universitaria Al niño Y a la niñera A la bailarina Y al cantante A dos amantes Que se reencuentran A la prostituta Y al cliente Y al cliente Y a la esposa infiel Y el que ella quiera A dos adolescentes Que por vez primera Se entregan al sublime acto Vamos juntos A jugar un rato A la virgen Y al espíritu santo Vamos a hacer De este cuarto de hotel Un altar Del placer Esta noche seremos Dos cuerpos nuevos En la danza del deseo Por primera vez ¡No puedo creerlo! ¿Saben qué? Solamente les voy a decir una cosa Este Así se compone Ah, por favor, ya Solamente a la vez Un aplauso, por favor Muchas gracias Así ¿Quieres decir algo seductor? ¿Quieres decir algo así? Así hay que hacerlo ¿Cómo es eso de Japs Unito nomás? Unitme tele ¿Cómo es? ¿Cómo es? Unito Japs, ni modo Gracias Gracias hermano Gracias ¿Este tema lo crees impuro? Por amor de Dios ¿En serio? Bueno, pregúntale A mi abuelita hermano Que me escuchó ese tema O sea Ella siempre me apoyaba En todo Y me felicitaba Y todo Y ella quería regalarles El disco a todas sus amigas ¿No? Ay no Y un día me dijo Hijito ¿Pero habría manera de que cambies esa frase del Espíritu Santo? Abuelita Ya está grabado En fin Pobre mi abuelita ¿Cómo la hice sufrir así? Claro Le iba a regalar el disco Bye Ben Bye Ben Esa canción Para mí fue una Una alegría enorme hermano Bueno o sea La historia es tristísima Pero la alegría fue grabarla con el gran maestro Alberto Plaza que yo admiro tanto Pero claro la canción habla de esas relaciones que son un sub y baja ¿no? De esas personas que un día te aman al otro día te odian Luego te dan el amor a cuentagotas Todo aquel que se haya relacionado con alguien medio bipolar va a entender de lo que estoy hablando Obvio Totalmente Sí, sí, sí Esas relaciones hay novelescas en las que uno se mete a veces ¿no? ¿Tú compones también porque lo viviste? Muchas cosas son porque las viví Muchas son porque las imaginé Otras son porque me contaron Claro Otras son porque las vi también en películas Por ejemplo esta canción tiene mucho que ver con una película en específico Una película francesa que se llama No sé cómo se pronuncia en francés Pero en español el título sería Mi Rey Que habla de una de esas relaciones tortuosas Bellísima película Tremenda Recomendable entonces Mi Rey en francés En francés Me go algo así se dice O sea no sé Me go Me van a matar Me van a matar Esos puristas Esos puristas franceses Pero la canción tuve la suerte de grabarla con Alberto Plaza Que fue una cosa lindísima para mí ¿Cómo es grabar con esos grandes? ¿Cómo lo es? O sea uno piensa que son de la estratosfera ¿no? Que están allá arriba Pero encuentras a un ser humano que canta contigo Bueno Alberto Plaza un tipazo de verdad Y me dio una gran lección de humildad De modesty De calidad humana Y de calidad artística Coincidimos en varios festivales en México De este tipo de música Nos fuimos conociendo Obviamente yo lo conocí a él de antes Le había abierto un concierto Cuando yo tenía 18 años le abrí un concierto En el Festival de la Cultura en Sucre Ya Era la primera vez que yo me enfrentaba Un público tan numeroso Eran 10 mil personas Que habían ido a verlo a él realmente Pero fue hermoso escuchar el corear ¿Te imaginas? Por ejemplo Fue una cosa de esas noches Que te marcan también Y que dices Creo que por aquí va el camino ¿no? Hermoso Entonces yo le tenía esa admiración enorme Desde aquel entonces Y la admiración aumentó Cuando lo conocí Cuando pude compartir con él Nos dimos cuenta Que tocábamos con ciertos músicos en común Cuando él iba a México Y así se fue dando La conexión La amistad Y la posibilidad de grabar esta canción Y grabaron Y topaste con un gran ser humano Una persona Un gran ser humano Un tipazo Siempre muy atento Muy cortés Muy cordial ¿Qué es lo que pasa? Y además grabó lindísimo hermano Los que están allá arriba Son así ¿no? Humildes Muy humanos y todo Y los que están allá abajo O sea son los Llamo a mí Coordina con mi coach Entonces Güey Vivimos al lado Sí, sí, sí Pasa Y eso es lo lindo De los grandes ¿no? Que además Cuando habla con su manager Es el mismo con otra voz Sí Hola Hola Estás cojada Va y ven Va y ven ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué pasa? No, o sea Tú me das el número de mi mano Si llamas Hola Mira tu mano Dale Dale O sea yo por eso como dicen los Leluti hermano ¿no? O sea yo no se van a subir los humos ni me voy a volver un creído y engreído cuando alcance la fama ¿no? Yo voy a ser engreído y creído desde ahora ¡Claro! Va y ven hermano Volverás a remover las cenizas del ayer Prenderás un verso y la canción dormida sonará de nuevo Y yo volveré a creer las promesas de tu piel Aunque sepa bien Que estamos escribiendo un estribillo viejo Y es que siempre es capaz Pues tu amor es un vaivén Quieres mantenerme eternamente en el anhelo No quieres ser agua Quieres seguir siendo sed Piensas que tal vez así No menguará el deseo Y voy del Edén Al desdén Y el mismo cuento Vuelve a comenzar Otra vez Y así de desgraciada soy ¡Salud! ¡Salud hermano! Se vuelve a un bar ¡Salud! ¡Salud! Brindemos por ella ¡Salud! ¿Quién nos ha topado con eso? Por amor de Dios O sea es así Todo de repente ya pasó la carne y luego otra vez ¡Ay! Regresa, regresa Mujeres cometas hermano Ya hay hombres también ¿no? Sí, 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 sí Últimamente Creo Hay muchos hombres que hacen escenas Ya Creo que esto de las redes sociales Ha despertado cosas de la humanidad Que nunca se iba a ver Amanecer Amanecer Esa es otra del nuevo disco Nuevo disco Más bueno Tiene que ver con otra revolución Que ha vivido mi vida Que ha vivido mi vida Que he experimentado hermano Metafísica popular Metafísica popular Uy cara Pasa que de este tema todavía me cuesta hablar Porque es tan maravilloso y tan fuerte Que es el nacimiento de mi hijo O sea que acaba de cumplir nueve años Un año y nueve meses Sí, sí Y es algo tan emocionante Tan... Creo que me ha presentado un nuevo universo Una nueva realidad ¿no? A la que todavía me estoy adaptando Y de la cual estoy aprendiendo aún En eso tienen mucha... Bueno, las mamás Voy a parafrasear Ya un discurso que tiene Iván Cornejo Que... Querido Iván Iván, un abrazo Un gran amigo Él dice Las mujeres tienen La posibilidad de enamorarse de su guagua Nueve meses ¿No? Entonces Están nueve meses ahí Y nosotros hombres Por más de que quedamos Estar lo más cerca posible Queriendo escucharlos Y demás No tenemos la... Esa capacidad que ellas tienen De enamorarse nueve meses Y tenerlas Y... Y después cuando nace Todavía lo tienen juntos Dan de lactar y demás Y nosotros como hombres Tenemos que enamorarnos ¿no? Desde el momento en el que... Que los tenemos en brazos Y ahí comienza la conexión Que... Es más por elección ¿no? Que... Que... Que esa conexión que se va dando de a poco Es bien interesante Creo que... Yo lo he vivido Y por eso creo que esa frase es muy linda de Iván Y estoy seguro que te pasó ¿no? O sea... Te cambio porque... Los nueve meses ahí Sí, voy a ser papá Sí, ¿no? Pero ya estando ahí Dices... Sí, claro Caes ¿no? Claro, claro ¿Qué hice ya? Sí, por Dios Sí, sí Sí Es una sensación ¿no? Durísima Sí, sí Bueno, sí Tenemos toda una experiencia distinta ¿no? El hombre y la mujer con la paternidad Y la maternidad Pero... Creo que... Sí, o sea... Tienes muchas razones hermano Es una especie de bomba de amor De bomba de tiempo además ¿no? Eh... Vas descubriéndolo Vas conociéndolo Y vas encontrando Más y más razones Sí Para tú también estar enamorado Totalmente De ese nuevo ser Y creo que la... Esta comparación con el enamoramiento Es muy... Sí Muy adecuada hermano ¿no? Porque... De pronto... El universo tiene un centro Y es él ¿no? O sea... Tal como cuando uno se enamora Eh... Y es un amor... Pues... Todavía mucho más desinteresado Y mucho más entregado Que el amor de pareja ¿no? Totalmente Porque en la pareja normalmente Se demandan muchas cosas ¿no? En cambio a él no le demandas nada O sea... Es un amor muy puro En el que te entregas por completo ¿no? Y... 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 Y la experiencia de vivir esa entrega Pues es maravillosa hermano Es hermosa ¿no? Sientes que para eso has nacido realmente ¿no? O sea... Descubres algo nuevo Una nueva forma de amor Mucho más... Mucho más enorme Mucho más dominosa Y además cuando te comienzas a ver en él ¿no? Y ves gestos y dices... O sea... Yo no le he enseñado Pero es así ¿no? Y... 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 Y gestos de la mamá igual ¿no? Y dices... Claro... Ahorita que hablamos de esa forma de hablar de los... De los paseños y todo... Ahora que ha estado él un mes casi aquí en Bolivia De pronto ha aprendido palabras en colla hermano Y dices... Vámonos pues... Dice así... O sea... Se cae y dice... Atatau... O sea... No sé cómo ha ido escuchando en estos días Y comienza a hablar en colla hermano Y es eso ¿no? Ajá... Y eso... Es bellísimo... Es bellísimo hermano ¿no? Y además cuando... Cuando no solo ves cosas tuyas Cuando ves cosas de la abuela... De la abuela... De la abuela... Sí... No... Cosas de... De tu hermano que... Ah... Es la genética ahí que no se hace agua Sino que algo perdura... Es hermosa... Es... Es maravilloso hermano... Te digo que... Todavía a mí me cuesta hablar del tema... Porque es abrumador ¿no? O sea... Totalmente... Es demasiado cambio... Demasiado brutal... Por eso he... He tratado de... De hacer una canción para él... Que es la... Esta canción la que sale... La de amanecer... Es su segunda canción... Y hice una cuando ya... ¿No? Cuando ya... Lo estábamos buscando... Pero es distinto... Es distinto... Claro... Porque como que... Si soy papá... Pero... Está en otro lado... Es... Es increíble lo que pasa... Cuando naces sientes algo ahí muy fuerte... Muy fuerte... Y... A mí me tocó... Mira... Yo lo sentí... Este... Nunca voy a olvidar... Uno lo va viviendo... No sé si te habrá pasado todavía... Tal vez te lo dé la vuelta... Pero... Yo me acuerdo... Estaba bajando la calle de Plaza Murillo... Que es la... De la plaza principal de... 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 De La Paz... Centro político... Ajá... Y lo tenía aquí a mi... Mi hijito de seis meses... Lo saqué a pasear un ratito... Seis, siete meses... Ajá... Y lo veía... Y luego no sé por qué... Pero estaba a la bajada... ¿No? Y luego... O sea... Dije... Y si me resbala... O sea... Qué duro... Claro... Y ese rato... O sea... Mi sensación es... Si se me resbala... Y... Y se lastima... O sea... El responsable soy yo... O sea... Yo no tengo que llamar a nadie... Claro... Claro... ¿Entiendes? O sea... No va a haber alguien... Mirá... Se me ha caído... ¿No? No... No... Le ha pasado esto al tal... ¿No ves? Ajá... No... 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 Eres tú... Entonces es como que... Y dije... Un ser... Depende de mí... Claro... Es una responsabilidad... Tremenda... Yo dije... ¿En qué estaba pensando Dios para darme eso? O sea... Pobre de mi hijo... O sea... Yo dije... Depender de mí... Sí... Yo lo mismo pienso... Lo mismo digo... De mí... No de ti... Ajá... Pero te juro... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es una... Y a partir de ahí... O sea... Se me vino un balde de agua... Y era de... Claro... Claro... Y me perdí en esa cuadra... Y siempre que paso me juro de eso... Y a partir de ahí cambia la mentalidad y... Y de alguna forma... Claro... O sea... Tu vida... Pasa a no ser totalmente tuya... ¿No? O sea... No... Y curiosamente es algo maravilloso... ¿No? O sea... Sí... No lo sientes como un robo... Como una pérdida... Como un hurto... ¿No? Lo sientes como un... Como algo maravilloso... Como crecer... Totalmente... Sabes de que ya te cuidas no solo por ti... Ajá... Exacto... Sabes que ya no haces tonteras por ti... Exacto... Sino porque... Hay una persona que merece cosas de ti... Y dices... Claro... Nada más que tú lo pusiste en este... Obvio... En este valle de lágrimas... Exacto... Totalmente... Él no te pidió... Claro... Así que haz tu mejor papel, hermano... Exacto... Es duro... Y qué lindo... Justamente te enfrenta... Bueno... La mirada de él te enfrenta... ¿No? A preguntarte quién eres... Sí... Por qué haces lo que haces... ¿No? Y cómo lo puedes hacer mejor... O sea... Es una mirada que ya no se te va a quitar nunca, hermano... Y que va a estar sobre todas las cosas que haces... O sea... Además... Lo abarca todo... Esa es una cosa que a mí me llama la atención... O sea... El hijo está metido en cómo escribes una canción... En cómo te cuidas a ti mismo... Etcétera... En tus relaciones con otras personas... Ya está ahí metido... Está en todo... En todo... En todo... También en el hecho de... ¿Cómo vas a reaccionar cuando él haga lo que tú hacías? Y dices... No... O sea... El karma, hermano... El karma... Sí... O sea... Es fácil... Ahora vas a pagar... Yo por eso... Ahora les ando pidiendo perdón a mis viejos... Perdónenme por todo lo que decís... Perdónenme por todo... Él te va a pedir igual perdón a sus treinta y tantos... Exacto... Es cierto... Por eso los papás siempre quieren que tengas hijos... Mi hijo tener es su venganza... Es su venganza... Es... Son tal cual... ¿No? Y los malcrian... Claro... Claro... De paso es de parte de la niñanza... Es parte de... Claro... A uno como hijo lo tiene... No... Me haces esto... ¿No? Pero el nieto puede rayar las paredes... El nieto puede hacer caer las cosas... No les importa... Pero dile que no se hace... ¿No? ¿Por qué? Claro... Claro... ¿Ves? Qué distinto es el amor... El amor por la pareja es una cosa... El amor por el hijo es otra... Y el amor por el nieto es otra... Qué increíble... Amanecer... Amanecer... Te canto un pedacito de esa mano... Y se la dedico a mi esposa y a mi Juli... Y andan... Qué hermoso... Esta emoción... Este rayo de sol... Este mundo... Recién nacido... Esta nueva creación... Un Edén con su Dios... Dormido... Este ahora y aquí... Abismal y feliz... Este mar que abrazó al desierto... Todo nace de ti... En tu ser... Todo empieza de nuevo... Y eres tú... Esta brisa de abril... Que ha venido por fin... A llenarme... De flores el pecho... Luz del amanecer... Que resuelve el ayer... Eres tú... Este nuevo universo... Eres tú... Eres tú... Eres tú... Eres tú... Esa es la realidad... Es increíble... Bueno... Yo me he encontrado... Ahora con el hijo... Llorando un poco... ¿Qué cosa hermano? O sea... Llorando por unos dibujos animados... Y ahí... ¿No ves? ¿Te ha pasado hermano? ¿No ves? Qué triste... Yo era de los idiotas... Perdón que cuente mucho... De estas... Es la primera vez que hablo tanto... De esa situación... Pero yo era de los idiotas... Que la vida es bella... Decía... Esa película... En el tanque... O sea... Yo no quiero ni pescármela... En zapping viejo... La vida es bella... No la vas a soportar ya ahora... ¿Tú podrías soportarla? No, no, no... Es... Es heavy... Viejo lloré con gigantes de acero... O sea... O sea... O sea... ¡Mal! ¿Sí o no? Es grave... Es triste... Porque te abrí otras cosas... Entre tu fuego y el mío... Otra de las nuevas... Otra de las nuevas... Otra del disco Cantarsis... Qué hermoso... A ver... Te la canto hermano... Esta es una canción acerca de que... Dos personas que se quieren mucho... No importa... La distancia de los kilómetros... Ni del tiempo... Ya... Están juntos... De alguna manera... De alguna manera... Si se alejan nuestros ojos... Pero no... Nuestras miradas... Si los labios se separan... Pero el beso es infinito... Si me alegro con tu risa... Si eres feliz cuando río... Si me duelen tus heridas... Y te hiere el dolor mío... Si navegas por mis mundos... Si vuelo por tu universo... Y mientras voy más profundo... Más profundo... Te hundes dentro... Si además de uno y otro... Somos también un nosotros... Como dos gotas viajeras... Que el mismo océano uniera... Si eres la vida en mi vida... Si compartimos latidos... Si para lo que sentimos amor... Ya no hay regreso ni olvido... Si entre tú y yo los caminos... Arden de lumbre encendidos... Que distancia puede haber... Mujer... Entre tu fuego y el mío... Que distancia puede haber... Mujer... Mujer... Entre tu fuego y el mío... Que lindo... Por Dios... En este disco... Te lleva por una... Una catarsis muy de pareja... O sea... Por lo menos... Entran esos vaivenes... Sí... Es muy de las relaciones... De pareja y humanas en general... Porque a veces uno... Se da cuenta que... Que una canción... Bueno... Yo me sorprendo a veces... Que una canción que escribiste... Para una mujer... De pronto alguien se la dedica a su hija... O alguien se la dedica a su hermano... Y es una cosa bellísima... Esa relectura de las canciones... ¿No? O sea... Porque al final el amor... Pues es... Hay muchos tipos de amor... Como hablábamos ahorita... Exacto... ¿Te imaginas que salió ya? ¿Te imaginas ya? ¡Qué bien! Aquí está esto... La verdad te lo hizo cantar... Porque tenías que repetir... ¡Ah! ¡Ah! A ver... Vamos con... Con más que nos viene... Y... Y contar... Estás con el tiempo... ¿No? El te imaginas presente... ¡Presente! ¡Presente! Adiós tristeza... Esa es la bosa nova del nuevo disco hermano... ¿Esta es la bosa nova? Es la bosa nova... Ay... Es la... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno... Adiós tristeza... Viene tal cual... Es para... Sí, sí, sí... Este es el lado alegre del disco hermano... El lado alegre... Creo que todo a cantarse... Tiene que ser así como... Experimentar... El caer para luego... Volver a levantarse... Claro... Y esta es la canción de volver a levantarse... Y adiós tristeza... Dijiste adiós... Y decidiste por los dos esta distancia... Punto final para un amor... Lleno de puntos suspensivos... Muy poco de razón... Y demasiado melodrama... Y te lloré... Como a la última mujer de este planeta... Mientras altiva y muy coqueta... Con otro incauto de la mano... Gozabas verme así... Pagando todos mis pecados... Y me quedé... Parado en el andén... Viendo pasar el tren... Viendo pasar el tren... De mis mejores años... Pero ha llegado al fin... El tiempo de decir... Adiós tristeza... La vida no es tan larga... Como para malgastarla... En llantos y quejas... Adiós tristeza... Y bienvenida a la primavera... De días largos... De faldas cortas... Y jacarandas... Por las veredas... Este colibrí... Se cambia de jardín... Adiós a ti... Y adiós a la tristeza... Este tema puede estar también en los juzgados... Los juzgados... Adiós tristeza... Si solo voy a cantar en presencia de mi abogado... Gozabina... Pero mira... Parece chiste... Pero hay un local... Le mando un gran abrazo a María Galindo... Que celebra divorcios... Ah celebra... Que maravilla... Hace fiesta de divorcios... Así como la fiesta del matrimonio... Puede ser una fiesta... La fiesta del divorcio... Y está... Adiós tristeza... Este colibrí se va... Cita rebelde... Cita rebelde... Esa es de mis canciones más viejitas... Que todavía me atrevería a cantar... ¿Por qué te atreverías? Porque hay unas que ya me dan vergüenza hermano... O sea que no me gusta como... O sea que con el paso de los años digo... Ay lo hubiera hecho mucho mejor... O sea de hecho uno va haciendo a veces... Distintas versiones de la misma canción... O sea o del mismo tema digamos... Tratando de abordarlo de otra manera mejor... Y creo que esta... Es de las que todavía siento que... Bueno... Está bien digamos... ¿Hay alguna que realmente sientas que está mal? Sí... Sí sí hay varias hermano... Hay varias... ¿Cuál? Bueno... Por fortuna de la mayoría no están grabadas en disco... O sea las primerísimas que compuse son vergonzosísimas hermano... No sé si es así... A ver cómo va a ser... No es que ni me acuerdo... O sea he hecho un ejercicio de tratar de olvidarlas... Pero por ejemplo del primer disco hay canciones como... O sea los cuentos de la vida moderna y tú que le dan nombre al disco... Siento que podría haber sido mucho mejor canción... Pero todavía me faltaban herramientas en ese momento... O sea creyeron sus mentiras yo lo hubiera sacado de ese disco... ¿Por qué? Porque siento que está muy madura hermano... O sea que falta claridad para hablar de ciertos temas ahí... A ver... Un pedacito... No me acuerdo hermano... No me acuerdo o sea... Literalmente hiciste la de... No me acuerdo... No me acuerdo... No me quiero acordar... No me hagas eso... No me hagas eso por favor... De eso se trata... O sea hay canciones del primer disco por ejemplo de posología... Que la gente me la pide mucho... Y que yo he decidido cambiarle ya directamente algunas partes que no me gustan... O sea... Podían quedar mucho mejores hermano... ¿Y la cambiaste? La cambié y la cambié... Ajá... O sea... Pues no sé... Por ejemplo... En la canción decía... Estaba hablando de una mujer y dices... ¿Y si la sacas a pasear? Y una mujer... O sea... No la sacas a pasear... La invitas a pasear... Y ella quiere salir a pasear contigo hermano... ¿No? Pero era una cosa que me salía y coloqué ahí... O sea... No la pensé y la dejé... Pero para esa época también... Y creo que era algo que se podía aceptar... Hoy si la cantabas así... No solo tú la debías cambiar... O sea... Te iban a demandar que la cambie... No... Es que estamos en una sociedad completamente distinta... ¿No? Es más... Se están censurando capítulos de los Sims... Son de Friends... ¿No? Por cierto tipo de frases... Sí... Sí... Hay cosas que llegan al absurdo... Exacto... O sea... Una nueva forma de intolerancia también... ¿No? Totalmente... No la veo muy saludable... Yo tampoco... Para nada... Pero pasa... ¿No? Y ahí... O sea... En vez de que... No... Pero eso no es una autocensura... O sea... Yo pienso que... O sea... Realmente era la palabra adecuada... Es decir... Invitar... Claro... Pero esa cara para hacer es que es algo muy de nosotros... Claro... O sea... Bien colla... Es algo muy coloquial que yo lo puse ahí... Sí... Sin pensarlo... Y en cambio ahora justamente por eso... Cuando compongo una canción... Pienso palabra por palabra... Seguramente me sigo equivocando... Y en un futuro diré... Que hubiera hecho esto algo mejor... Claro... Pero... Pero nada... Trato de que sean más... O sea... Más pulcas las canciones... Más pulcas... Cita rebelde... De las pocas que dices... Bueno... La canto y le quito un par de estrofas igual... O sea... Me sigue gustando porque creo que es una canción muy... Muy... Que salió de forma muy natural... Muy auténtica hermano... O sea... Partimos... A caminar... Tres metros... Sobre la tierra... Nos fuimos... A soñar... Dejando atrás... Las cosas viejas... Dimos de qué hablar... A las malas lenguas y nuestros besos se escandalizaban... A los de alma vieja... Los apurados... Casi estallan... Al ver que el bloqueo en la avenida... No era más que una pareja que bailaba... Y el vecindario... Fastidiado despertaba... Al oír mi voz... En la serenata que te di... A las tres de la mañana... ¿Cómo vas a decir a Rodrigo Rojas... Desde tantos años... Y lo vas a decir... Y Geno... El amor no existe... No existe... ¿Qué padre no entiende? No, no... Para nada... ¿Te dirías algo? A ti... A mí del pasado... Al que estaba subiendo el avión... Hace ya casi 20 años... Este... O sea... ¿Qué te dirías? Musicalmente hablando... Ajá... Y... Humanamente hablando... Esas dos frases... Si podías decirte algo así... Si podías regresar a hablar con aquel que se estaba yendo a México... Exacto... Y decirle así... Dos cosas para... Una musicalmente... Y otra... Este... Así... De ser humano... ¿No? O sea... De ser humano yo creo que... Que me diría que... Que me va a hacer falta mucha paciencia... Que me va a hacer... O sea... Que vienen temporadas difíciles... Pero que van a pasar... Digamos... Entonces... Como todo pasa en la vida... Sí... Lo que pasa es que a esa edad... Uno... No lo entiende tan fácilmente... O sea... Uno piensa que se deprime... Uno se frustra... ¿No? O sea... Te costó... O sea... Fue frustrante... Sí... Al principio fue frustrante... Y además... Era difícil extrañar tanto Bolivia... Extrañar a mi familia... Extrañar... O sea... Incluso extrañar lo de carrera que ya tenía avanzado aquí... Y de pronto empezar de cero otra vez... Eso te decía... No... Porque acá ya eras famoso... Acá ya tenías tus conciertos... Sí... Claro... Ya estaba haciendo... Acá ya podías hacer tu vida tranquilamente... Y allá era como que... Claro... Y de cero... Exacto... Uno más... ¿No? De los miles que tocan... ¿No? Sí... Sí... O sea... La pasaste... Fue duro... Sí fue duro... Fue duro... Pero yo me diría... Bueno... Aguanta un poco... Aguanta tranquilo... Y además... No te reves en pensamientos... Ni en ideas negativas... Tú sigue adelante... Porque esto... O sea... Va a fluir... O sea... Hubo un momento... Según lo que me dices... Que pensabas dejarlo... ¿Ha habido algún... Que dices... Ya... Dejarlo... No... Pero sí... O sea... Ha habido momentos como de desesperación... De... Sí será esto... Lo que tengo que hacer... Sí será este el camino... Eh... Habré hecho bien... Dejando mi país... Y mis cosas allá... O sea... Eh... Mi familia... Mi novia... O sea... En fin... Era una cosa difícil... ¿No? Pero... Bueno... Al final fue muy afortunada... Y un gran aprendizaje... Y también... De esos momentos duros... Es cuando uno aprende... Esto que se diría... Exacto... No va a pasar... Tranqui... ¿No? Claro... Y... Musicalmente... ¿Qué le dirías? Musicalmente... Yo... Le diría algo muy específico... No dejes el piano... O sea... Haz lo que sea... Para comprar un piano allá en México... Un teclado... Y no dejes de practicar eso... Porque es... Una herramienta que te va a servir mucho... Y fue un error que yo cometí... Hermano... O sea... Cuando... Yo venía estudiando piano... Ya tocaba más o menos bien... Y llegando a México... Dije... Bueno... Cuando pueda me compro... O sea... No le di una prioridad a ese asunto... Sí... Y lo fui dejando... Lo fui dejando... Y la siguiente vez que me senté al piano... Habían pasado 10 años... Y... Y no... Ya no... O sea... No tocaba nada... Y ahora... ¿Cómo le estás haciendo? Ahora estoy intentando otra vez... Lo uso mucho para producir y demás... Pero no soy un pianista... Todavía no me animo a subirme a un escenario y tocar el piano... Con lo poco que veo, digamos... De la gente que hace este tipo de... De construcciones de música... ¿No? Usan realmente el piano como parámetro... Pero... Claro... Claro... Ese es el rey de los instrumentos... ¿No? Y yo... O sea... Siento una frustración de no ser un buen pianista... Hermano... Así que eso te digas... Sí... No dejes el piano... No dejes el piano... Sí... Eso aparte... Ya... Si te extrañaras... Si te extrañas... Si te extrañas... Perdón... Otra... Otra de nuevo... Otra de las del lado... Del lado... Del lado duro... ¿No? Del sufrimiento... De la catarsis... De la catarsis... Aunque en el amor a veces... Se bifurcan los caminos... Y nos duele despedirnos... Bendigo... La suerte... Que fue caminar contigo... Cuando anhelabas perderte... Supe ser tu laberinto... Ahora que deseas partir... Viajera... Por ti... Mi alma es una puerta abierta... Pero si te extrañas... Vuelve... Aquí puedes encontrarte... Siempre... Yo te he visto arder de vida... Te conozco cuando amas... Y te guardo aquí encendida... Por si un día... Te haces falta... Por si te haces falta... Qué hermoso... Por Dios... Este... El... ¿Cuándo sientes que un tema romántico... Este... Va a llegar... ¿Hay esa sensación? Dices... Este tema va... Va a tocar algún tipo de corazón... Ha habido esos temas que dicen... Porque son esos... Que están directo a la... A la llaga... A la llaga... Totalmente... Sí... Sí... O sea... Uno... Uno va... O sea... Uno trabaja con los sentimientos... O sea... Por eso yo siento que... Cuando lo vivo... Cuando no lo vivo... Cuando me lo cuentan... Cuando lo sueño... Lo que sea... De todas maneras lo vivo... Claro... Porque es un sentimiento... Que tiene que estar vivo en mí... Para transformarlo en canción... Y... Y claro... Además sirven... Las canciones a mí mismo me sirven... De curación... O sea... De catarsis... De los sentimientos difíciles... Y también me sirve mucho... Cuando las canto... Y cuando alguien se siente identificado con ellas... Para darme cuenta de que... No estamos solos en ningún sentimiento... O sea... Que los seres humanos compartimos... En el fondo... Las mismas preguntas... Los mismos cuestionamientos... Las mismas ansiedades... Claro... Es una forma de encajar... Exacto... Y de pronto te das cuenta... Sí... O sea... No estoy solo... Hay un montón de gente que siente esto conmigo... Y es lindísimo... Ese es el poder de la música... De hacernos saber... Que estamos sintiendo lo mismo... Qué hermoso... Alegría pura... Es la que te canté hace un rato... Ah... Sí... La de... La que es como un song ahí... Sí... Alegría pura... Sí... Alegría pura... Qué lindo nombre... ¿No? Utópico... Pero... Sí... Claro... Hermoso... Es que yo pienso hermano... Que... Para estar triste... Para estar deprimido... Para... Para estar encabronado... Incluso... Hacen falta razones... O sea... Te hacen falta... Cosas que te hagan encabronar... Pero en cambio... Para ser feliz... No hace falta hermano... O sea... Quizás sobran razones... Incluso para estar encabronado... Pero para... Para ser feliz... Como no hacen falta... Pues puedes agarrar y decidir en cualquier momento... Soy feliz... Exacto... Y las razones van llegando... Totalmente... De eso se trata esa canción realmente... Este tema... Amor adentro... ¿Por qué no lo cantas en tus... En tus... Lo cantas... Es uno de los que más canto hermano... Sí... No... Te pidieron mucho en el último... ¿Cómo? En el último concierto te pidieron... No... Así lo canté... Bueno... Lo que pasa es que hay noches que... A veces se nos extiende así demasiado el tiempo... Entre lo que uno habla... Sí... Y la canción que pidió aquel y aquel... Que no estaban en el repertorio... Que a veces uno se queda sin poder cantar todas las que quería... ¿No? Pero curiosamente... Ahora que me hablabas de que en México gustan unas canciones de acá... Esta es una de las que más... Más gustaría... Sí... Sí... Por eso sé que este tema no lo cantaste ese día... Cuando fuiste tú... Sí... Y la gente estaba gritando... Y yo decía... ¿Por qué no lo canta? ¿Qué ha pasado? De hecho es otro de los que le da nombre a un disco... Claro que sí... Amor adentro... Amor adentro... Este tema es uno de los tops... ¿No? Igual en tus redes y todo... Sí... Sí... Una canción sobre la libertad y el amor... Que van inevitablemente juntos... Creo yo... Perdón... ¿Cómo? Que la libertad y el amor van... Inevitablemente juntos... Inevitablemente... Creo yo... Deberían... 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 Yo tengo aquí unos cuantos que... Eso lo dice amor... Exacto... No, pero yo digo... Malaventurados los posesivos... Porque de ellos era el reino de los celos... Yo quiero para ti... La libertad mujer... Y todo el cielo azul para tus alas... Aunque haya que caer... Para volar... Confío en tu más alta voluntad... Donde ella mande... Yo quiero que vayas... Yo quiero para ti... Todos los besos... Todo el amor que puedan darte... Y puedas dar... Quiero que seas feliz... Aunque sea lejos... Y si algo al fin... Te trae... Te trae... De regreso... Que sea siempre el fuego... Y nada más... Te quiero libre... Ave... No voy a ser quien ate... A tierra tus sueños... No quiero ser... Tu dueño... Quisiera ser el viento... Que impulse... Tu nave amor adentro... Amor adentro... Amor adentro... Si otro en su momento... Te provoca... Tender para él... Un puente a tu misterio... No voy a ser el freno... Vuela pronta... Que importan los caminos... De tu boca... Si un día... Desembocan... En mis besos... Creo en ti... Creo en mí... Creo en lo nuestro... Sé que me llevas... Y te llevo... En cada encuentro... En cada viaje... Que emprendemos... A otros cielos... Sé que descubres... Por mis ojos... Universos... Y que me elevo... En cada uno... De tus vuelos... Te quiero... Te quiero... Libre... Ave... No voy a ser... Quien ate... A tierra... Tus sueños... No quiero ser... Tu dueño... Quisiera ser... El viento... Que impulse... Tu nave... Amor adentro... Amor adentro... Amor adentro... Amor adentro... Amor adentro... Amor adentro... ¿A cuántas parejas... Habrás hecho pelear... Con este tema... Perdónenme... Te di... ¿Cómo se llama? Yo creo en este amor... Que amor adentro... Amor adentro... Adentro... Bueno... Cada quien tiene su... Interpretación... Pero es que es cierto... O sea... Lo que tú estás hablando... En este tema... Realmente es amor... Porque el amor no es egoísta. O sea, tú quieres ver a la otra persona feliz. Sí, sí, sí. Y es tan difícil a veces entender que esa persona puede ser que sea feliz en otro lado. O en otros momentos, o en otras situaciones. Exacto. Y vos tal vez en ese momento no eres quien le da felicidad. Claro. ¿Cómo tú entiendes eso? Sí, o sea, bueno, para empezar, incluso desde el lado egoísta y vanidoso, pues uno quiere que la persona que está contigo quiera estar contigo en el ejercicio de su libertad. Y en los momentos que no quiera, pues que no esté, hermano. ¿Sí? No. Claro, claro. ¿Dices su libertad? Claro, o sea, es que yo creo que, o sea, es claro, no se puede obligar a nadie a amar, ¿no? O sea, ni siquiera se puede obligar a alguien a desamar, ¿no? No, para nada. Como lo intentaban antes, ¿no? O sea, tú no te puedes enamorar de ese, tienes que enamorar de este, ¿no? O sea, y creo que la vida es muy, muy amplia, hermano, ¿no? O sea, creo que uno no debe convertirse en una jaula para la persona que ama. Totalmente. Pero es que ahí entra eso, ¿no? La posesividad natural que tenemos como seres humanos que a veces nos llevan a otra cosa. O sea, tú dile. ¿Alguna vez me hicieron esta pregunta, no? Viene tu pareja y te dice que quiere estar con otra persona. ¿Qué le dices? Que no está en su lista. ¿Viste, Friends? La lista de los con los que puedes estar. Claro. No está en su lista. Pero incluso esa madurez de decir, perfecto, en la hipotética idea tienes una lista de que si tienes la posibilidad de que, no sé, Brad Pitt le dé bola. Entonces, y vaya, lo aceptas y uno de maduro dice, sí, claro, es libre, es algo que quiere vivir. Pero luego te encuentras en ese momento y dices, ¿será que lo voy a vivir así? Claro. O sea, bueno, sin duda no es fácil acertar la libertad del otro, ¿no? Y también el amor está lleno de compromisos, ¿no? O sea, cada que uno toma una disesión libre también asume un montón de compromisos. Exacto. O sea, y uno con su pareja tiene que negociar, que establecer cómo va a ser la relación, ¿no? En ese margen creo que son posibles muchos tipos de relaciones. Unas donde eso sea viable, otras quizás donde no. En fin, y además las relaciones también son dinámicas, ¿no? O sea, puede que esa relación que la establecimos de esta manera se rompa por alguna cuestión así. Por un deseo de alguno de los otros y hay que renegociar y hay que ver cómo se sigue adelante. Lo que yo creo es que es complicado que una relación penda del delgadísimo hilo de la exclusividad sexual, hermano, ¿no? O sea, yo creo que una relación tiene que estar fortalecida por otras cosas más, ¿no? Por la amistad, por el compañerismo, por cierta visión de vida, etcétera. Yo quisiera saber componer canciones, hermano, para hablar así. Porque yo la forma en la que digo esto, ¿saben cómo es? Entonces, digo, ¿no? Acá te aceptan que seas borracho. Te aceptan, te pueden perdonar a la borrachera que llegues así mal. Te pueden perdonar, ¿no? Incluso hasta la agresión. O sea, llegamos a ese momento, decimos, no, no te ha pegado, es que es tu marido, déjate, no va a pasar. Tenemos eso. Pero cuando es infiel, ¿no? No. O sea, no, no, no. Es como que hiciste todo. Puedes hasta no dar pensiones, hermano. O sea, no trabajar. Pero si le eres infiel, ya está, ya fue. No, ya fue. Tenemos un problema de, no sé, raro. Bueno, creo que es algo natural, hermano, ¿no? Pero también yo pienso que, bueno, no sé, es que es complicado hablar de esto porque uno no puede decir nada que uno vaya a decir, así debería ser, no. O sea, cada quien tiene que descubrir su vida, sus caminos, ¿no? Hace poco puse un tuit que decía, los celos son de quien no los trabaja, hermano, ¿no? O sea, creo que en realidad nuestros sentimientos negativos son muy responsabilidad propia y no hay que achacarle todo al otro, ¿no? A la pareja. Totalmente. O sea, en la medida en que nosotros podamos trabajar nuestros propios sentimientos negativos, vamos a ser más felices para empezar, vamos a tener más que dar a la otra persona. Y nada, la otra persona va a ser más libre con nosotros, hermano. Y probablemente en ese pleno ejercicio de libertad, ella decida que no quiere irse con Brad Pitt, hermano. Que decida que prefiere que hace contigo. Y ahí soñamos. Y viene la situación. No es que Brad Pitt vive allá muy lejos. ¿A qué voy es eso? Y eso es lo que me encanta el tema de amor adentro, por eso cuando... Es un tema controversial. Y además pocas veces me preguntan sobre este tema, hermano, porque creo que muchas veces no lo entienden. No, es que es... Pero, o sea, creo que también, por ejemplo, el ejercicio de la fidelidad también puede ser una decisión libre y una decisión muy, muy válida, hermano, ¿no? Totalmente, porque también... Y entra en el hecho también de dejar a una persona sabiendo que no le haces bien, ¿no? Que a veces uno por egoísmo no lo hace. O sea, tal vez a ti te hace bien, pero tú no le haces bien a esa persona. Qué difícil, ¿no? Exacto. Y eso habla amor adentro. Sí, sí, sí. Y además creo que hay que ser... Bueno, o sea, hay que ser siempre muy tolerantes con las formas de todo mundo, ¿no? O sea, una relación tradicional es muy respetable, una relación abierta es muy respetable, los poliamorosos son muy respetables. O sea, me parece que hay que dejar de ser humano ser, hermano, ¿no? Y no juzgarnos y limitarnos tanto con esas cosas. Sí, ¿no? En algunas cosas evolucionamos, en otras cosas involucionamos. Somos una sociedad rara, ¿no? Y también no hay que ponerse radicales, creo yo, en ningún sentido, porque el radical deja de pensar, hermano, ¿no? Comienza a repetir, comienza a ser dogmático con ideas que incluso en algún momento fueron revolucionarias. O sea, si te vuelves dogmático con esas cosas. Ya, ya fue. Exacto. Ya te vuelves puritano del radical. ¿Qué bien se ven? ¿Qué bien se ven? Pues ese es de cuando ella se va con Brad Pitt, hermano. Y a ti no te queda más que ver la peli. Desde afuera. Esta la escribí con Miguel Insunza y Viero, dos cantatores que admiro mucho de allá, uno mexicano y el otro chileno. ¿Qué bien se ven? Ella cruzaba caminando por el parque, donde mis ojos la esperaban cada tarde. Yo era un observador con miedo de acercarse. ¿Qué bien se ven? Siempre llevaba el mismo libro bajo el brazo, que yo leí con la intención de comentarlo, el plan perfecto de un espía enamorado. Que bien se ven, quizás si el miedo no me hubiera detenido, hoy bailaría esa canción conmigo. Hoy no me queda nada por hacer. Que bien se ven, aunque el destino no estuviera de mi lado, ya no vas sola por la calle caminando. Oh, qué bien se ven, qué bien se ven. No puedo creer. Qué hermoso. Muchas gracias. Este tema les debe llegar un par acá. De esas opciones que perdiste. Claro, por cobarde. ¿Por qué no le hablé? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Creo que todo hombre tiene esa historia. Es una historia muy repetida. De no animarnos. ¿Cómo? De no animarnos. Claro, de no animarte porque tienes miedo al rechazo, ¿no? Y claro, hay que perderle el miedo al rechazo, hermano, ¿no? O sea, porque... Yo siempre digo esto. ¿Qué es lo peor que puedes perder? No estar con ella. ¿Y ahorita estás? No. Entonces, ¿qué está? Es que la duda. No sé. En mí. En mí. Esa canción la compuse con un sujeto que está aquí en el estudio, hermano, que es mi hermano Diego. Qué hermoso. Nos sentamos una noche. Hablar de la vida, las mujeres y el amor, ¿no? Como el título del libro de Benedetti, ¿no? Sí. Y acabamos escribiendo esta canción. Y en el disco la grabé con otro personaje que admiro mucho que se llama Edgar Ocedransky, que es un gran, gran catautor mexicano, a quien le tengo una gratitud enorme porque él siempre me ha ayudado a abrirme puertas allá de una forma muy desinteresada y muy linda, hermano. Entonces, para mí fue un gusto grabar esta. Y otras muchas canciones que hemos grabado juntos. Y escribir con mi hermano. Yo no sabía que lo habían escrito. O sea, tengo que admirarlos a los dos porque este es uno de los temas que más me encantan. Sí. Ah, qué maravilla, hermano. Sí, nos sentamos los dos y cada palabra discutimos y cada armonía, cada melodía, cada acorde fue ahí una cosa de tira y afloja entre los dos, hermano. Y es un tema que llega mucho a tus fans, ¿no? Sí, 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 es una canción que les ha gustado mucho, hermano. No, genera mucho, ¿no? Es una, genera esa mística que crea. Sí, creo que es un tipo de canción que a mí me gusta mucho hacer porque es una canción de cantar, si es curativa, hermano. O sea, es una canción de aceptación, es una canción no de decirle, digamos, a aquella persona que se va, o sea, no, o sea, no es una canción de despecho, sino una canción de decirle, bueno, gracias por lo que vivimos, ¿no? O sea, creo que es el tipo de canción que más me gusta hacer y fue afortunadísimo y hermoso hacerlo, voy a hacer la comierta. Ya pasó El luto del corazón Se ha cerrado la herida Y hasta me hace feliz Portar la cicatriz De esta guerra perdida Ya llegó El tiempo en que al recordar Libre al fin de esperanza De culpa y rencor Puedo ver Que soltar También es amor Y aunque sé que hoy queremos distancia Yo no olvido ni quiero olvidar Porque abriendo caminos en mi alma Descubriste la ruta hacia el mar Los amores Que habrán de venir Ya podrán navegar En él Pues me hiciste saber Que ese mar Está en mí Qué hermoso, señores ¿Saben qué? Voy a matar a producción Nos vamos a ir a una pausa Porque hay temas que deberían haber estado aquí Te voy a robar un ratito Estás en La Paz Estás acá Y no tenemos límite de tiempo, señores Pausa chiquita ¿Sí? Y volvemos Estamos orgullosos de tu esfuerzo Estamos orgullosos de tu valentía Estamos orgullosos de tu solidaridad Unidos como bolivianos Todos juntos Volvamos a comenzar Este es un mensaje de La Cascada Orgullosamente Boliviana Continuamos con más en el Cude Show Rodrigo Rojas está con nosotros, señores Bonito, muchas gracias Un tema que le hemos cantado en México Que ha sido muy lindo Y lo estabas estrenando por esa época No era el tango del olvido No, un tema que lo compusiste Para tu abuelita ¿No? Hermoso Hermoso tema Y la verdad Ahí tengo que hacerte una pregunta Y hay un tema más Que va a ser la diapita también Que van a poner Todo lo llevo en mí Que muy aparte es un tema Que a mí me ayudó muchísimo a sanar Te lo digo así de forma muy personal Porque uno a veces cuando siente que hace mal las cosas ¿No? O que hace bien O que exige mucho O que no exige Y al final no entiendes qué pasa Comienzas a entender que no se trata de eso Sino se trata de que eres una construcción Una bola que va girando y girando Y se va llenando de todo De cosas bonitas Se va limpiando en algunos lugares Cuando caes en otras en barra Pero todo eso te vuelve lo que eres Exacto ¿No? Y ese Y cuando lo escuché Y ese tema lo escuché Justamente en la etapa donde estaba en esa encrucijada Y dije es perfecto ¿No? Qué maravilla Me hace feliz Y te agradezco Porque creo que es literal Lo que en algún punto tal vez lo sentiste Y lo viviste de esa forma Sí Cuando escribí esa canción Pensaba justo en eso hermano En aceptarse En saber que uno No es un ángel Ni un demonio Sino que las dos cosas Las dos cosas Sino todo lo contrario Todo lo contrario Sí Todo Y justamente con ese tema Y con el tango de olvido Que el tango lo escuché justamente Para la anterior entrevista que hicimos en México La pregunta que te hago Va en algún punto Pensaste tal vez Obviamente México es completamente distinto Tiene otro movimiento Tiene otro movimiento Pero acá en Sudamérica ¿No? Hay cierto tipo de eventos Como Viña del Mar Por ejemplo Que son muy fuertes ¿Alguna vez lo pensaste? Dijiste ¿Por qué no? ¿Y ir por ahí? Sí Lo pensé hermano Y O sea Creo que un par de veces Traté de entrar a alguna A alguno de los festivales No se dio Pero yo siempre O sea estoy abierto hermano Siempre estoy abierto A trabajar con disqueras A trabajar con festivales A hacer lo que hacen A mí donde me dejen cantar Pues soy feliz hermano Porque Este Está El tango ¿No? Si Yo creo que Entrando a este como concurso ¿No? Que es donde A ver Pintos lo ganó Y demás Este tango puede A mí modo de ver Arrasar En este Que es la canción internacional ¿No? Porque hay el folclor Y hay el internacional Yo creo que el internacional La mata Y te lo digo en serio Muchas gracias hermano Ojalá Bueno Tengo que buscar los caminos O sea ahora me pones a pensar Pero es que en serio Ajá Y yo creo que tiene todo lo perfecto Está lo de Estaba tu abuelita Este sentimiento que le pones Está Es una historia perfecta Para llamar Y así como lo de José José Que me contaste Creo que tal vez Deberías ver ese camino Porque es un tema que Que está para Muchas gracias hermano Lo voy a Voy a buscártelo Te lo digo Gracias por el consejo Me encanta Y lo puedo escuchar un poco Para que la gente Si no lo he escuchado todavía Pues véalo Es Muchas gracias hermano Es una exquisidad Es lo que hiciste Muchísimas Muchísimas gracias Yo le tengo cariño a esta canción Pues se le dice Bueno a mi abuelita La otra De la que te hablaba hace un rato Es mi abuelita Martita Y esta la dice Para mi abuela Marujita Marujita Que fue perdiendo la memoria En los últimos años De su vida Y yo le escribí esta canción En el jardín De tus ojos Se arremolina El recuerdo Giran cual hojas De otoño Los años Y sus momentos Se te agolpa Lo vivido Y el olvido Es ese viento Que le da Por fin alivio A las heridas Del tiempo Se te confunden Los rostros Y se van Desvaneciendo Las monjas De aquel colegio Los libros Que te prohibieron La revolución Las balas La mirada De mi abuelo El día En que Se alejaba Ajustándose El sombrero Olvida Marujita Olvida Baila Este tango Del olvido Con la vida Olvida Marujita Mía Vuela Más alto Que el dolor Y la alegría Las nubes Del ayer Ya se disipan Se van Los versos Pero queda La poesía Olvida Que para el Recuerdo Hago este tango Que hace tanto Que hace tanto Te debía La arara Ay La arara Ay La arara Ay La arara mares del olvido que te liberan del mundo. Náufraga al fin el pasado con sus islas de nostalgia, lo real y lo soñado se diluyen en su magia. Ya te curas de los duelos, de los adioses más duros. Rosa tu blanco cabello, la brisa de un aire puro. Y en un jardín de ciruelas, dentro de mí sigue vivo el niño que se desvela, conversando con su abuela. Olvida, Marujita, olvida. Baila este tango del olvido con la vida. Olvida, Marujita mía. Vuela más alto que el dolor y la alegría. Las nubes del ayer ya se disipan. Se van los versos, pero queda la poesía. Olvida que para el recuerdo hago este tango que hace tanto te debía. No puedo creerlo. Aquí lo han escuchado y lo han escuchado en todas sus redes. Este tema va a ganar algo, pero así. Gracias, gracias, hermano. Es otro nivel, hermano. En serio te lo digo. Muchísimas gracias. Así te lo digo. Ay, tincaso. Gracias, hermano. Es que es otro, o sea, tiene todo. O sea, yo creo mucho en esto de esos toques desde allá arriba, ¿no? Y ese tema tiene eso. O sea, es un viaje que llevas a otro nivel. Hay cosas. Felicidades. Gracias, gracias. Me conmueves de verdad con lo que estás haciendo, hermanito. Gracias. Te lo digo en serio. En realidad yo le agradezco a mi madre y a mi abuela, que son las que tejieron esa historia. Mi madre que la cuidó durante todos esos últimos años. Y creo que ese es el sentimiento que yo nada más fui un puente para transmitirlo. Pero tu mamá escuchando esto debe llorar. Sí, sí, sí. Hemos llorado, hemos cantado juntas incluso la canción. Seguro. Claro que sí, porque es que cuentas la historia de uno de los problemas más sellos que vive el mundo, ¿no? O sea, uno, la familia vive el conflicto y tú lo haces ver de una forma muy, en vez de dura y turbia, como uno puede sentirlo como por sociedad, lo quieres ver de esa forma de ya estaré. Déjenle vivir en eso, ¿no? O sea, ya se está separando de cosas. Tiene mucho, tiene mucho, hermano, mucho. Así que tienes que meterle, tienes que meterle este tema. Acuérdate de mí. Promesa, promesa que voy a buscar los caminos para buscar ahí un festival o algo con esta canción, hermano. Sí, y ya te dije. El de Viña sería un sueño para mí, tremendo. Presenta este. Acuérdate, o sea, no. Y el día que ganes, hay un loco ahí que me dijo, ¿verdad? ¿Qué me dijo? Y obviamente, por favor, para cerrar la entrevista, te agradezco muchísimo por haber venido. ¿Te vas a ir al after de la entrevista enseguida? Me encantan los afters también. Te encantan los afters, sí, lo hemos dicho, ya lo hemos visto, pero todo lo llevo en mí es algo que ya te dije, ya te lo conté. Y quiero que cerremos este tema con un gran artista, un hombre que está haciendo patria y que está llevando en alto la roja, amarillo y verde. Te agradezco por eso, te lo digo. Y síganle el ejemplo, porque de eso se trata. Animarse, ¿no? Así es, hermano. Qué difícil es a veces. Bueno, no sigan mucho mi ejemplo, ¿eh? El de animarse sí, pero los otros no. Gracias, gracias, hermano. El agradecido soy yo, hermano, porque tú estás apoyando siempre, no solo a mí, sino a muchos artistas nacionales, a muchos talentos. Tu programa es un lugar lindísimo donde podemos presentarnos al público tal como somos. En la conversación contigo, hermano, siempre surgen cosas que uno no diría en otras charlas. Se olvida que es una entrevista y es una charla entre amigos y eso se agradece de verdad. Gracias, gracias, gracias por compartir ese talento también que tienes tú, hermano. No, no, no me hagas creer. Si no, lo de la Luquia se me va a quedar. Se va a quedar. No, gracias, hermanito, de verdad. Y gracias por esa vez que nos vimos en México. Para mí fue una alegría enorme. Gracias a ti. Creo que no te la creías mucho, ¿no? Yo no sabía qué iba a ser, pero no entendía bien. Como en México, en un estudio y, o sea, me encanta además esa forma de trabajar y tú firme ahí, dirigiendo también a la producción mexicana con una calidad humana y una calidad de trabajo lindísima, hermano. Gracias. De verdad fue una cosa admirable. Todo tu trabajo admirable, hermano. Felicidades, hermanito. Por acordarte y siempre al pie de cañón. Y cuando vayamos allá también tenemos que hacer algo lindo. Ya, ya dijiste. ¿Cuándo me visitas? ¿Ya? Ya, por favor. Le metemos. ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Estás haciendo conciertos? ¿Te has estado presentando en las anteriores semanas? ¿Qué tenemos para este tiempo? Bueno, estamos presentando el disco nuevo aquí en Bolivia y vamos a tener un concierto muy especial. Muy especial también por esta circunstancia que estamos viviendo. Vamos a hacer un concierto virtual desde un lugar donde yo amo tocar, donde tuve la fortuna que tú me acompañaras ahí en el Teatro Nuna. Vamos a transmitir desde ahí un concierto. Va a haber muy poquito. Es una cantidad muy, muy limitada de público. Solamente van a estar las amigas del Club de Fans, pero se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo. Pueden adquirir sus entradas para este concierto en un teléfono que es el 73-73-7044. 73-73-7044. Exacto. Perfecto. Y bueno, y para otros lugares del mundo es con más 591-73-73-7044. Acompáñennos. Va a ser un concierto especial por el Día del Amor y la Amistad. Sabes que son las dos cosas más celebrables que puede haber en esta vida y tenemos muchas canciones para celebrar esas. Ellos van a poder disfrutar un concierto virtual así con todo lo que tienen. Y qué lindo que tengas público. Se van a hacer lindísimo varios músicos bolivianos. Ahora, dentro de eso también es lindo que tengas un poquito de público, ¿no? Un poco para que sea más vivo. Claro, porque hay eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu concierto sí. Y obviamente ahí siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Totalmente, totalmente, ¿no? Y eso es muy importante porque hay que cambiar. O sea, esto nos lleva a otro cambio y reinventarnos y demás. Pero tenemos que seguir viviendo este en vivo, ¿no? Esta situación de la gente. No, y ojalá que ya pronto volvamos a la normalidad. Sí, o por lo menos una nueva normalidad donde nos acostumbremos a estar juntos, pero no tanto, ¿no? O sea, pero juntos igual, ¿no? O sea, algo tiene que pasar. Eso es lo lindo. A ver, que me pongan la vacuna, que me pongan el 5G, que me metan el chip. No me importa, hermano, pero ya que podamos abrazarnos todos, darnos la mano. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos que sentirlo de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. Nos venimos con ese tema, ¿te parece? Claro que sí, hermano. Ahí está. Para ti, hermano. Gracias. Gracias, por favor. Cada palabra, cada suspiro, cada latido de mi corazón, cada mirada, cada recuerdo, cada momento teñido de emoción, cada sonrisa y cada lágrima, cada canción que ha movido mi alma, cada caricia y cada beso, cada fusión de dos cuerpos en llamas, todo lo llevo en mí, todo, 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 todo lo llevo en mí. Cada deseo y cada sueño, cada deseo y cada sueño, cada ilusión que he tejido entre versos, cada razón, cada capricho, cada camino elegido a su tiempo, cada reencuentro, con los amigos, cada momento feliz compartido, cada motivo, cada pretexto, para elevar una copa de vino. Todo lo llevo en mí, todo, todo, todo lo llevo en mí, todo lo llevo en mí, todo lo que me hizo ser así, bueno y malo, divino y humano, todo lo llevo en mí, todo, 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 todo lo llevo en mí. Todo, todo, todo lo llevo en mí. 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 saludable con la asesoría personalizada de Sin Culpa. El catering que ya viene trabajando por más de tres años ofreciendo a todos sus clientes planes alimenticios totalmente personalizados de cinco comidas al día según tus objetivos. Los míos, por ejemplo, mantener mi peso, reducir mi porcentaje de grasa corporal y aumentar masa muscular. Todo esto lo estoy logrando junto a Sin Culpa. Todos los datos los tienes en pies de pantalla. ¡Sin Culpa! Señores, con todos con más del Cue de Show y ingresamos al after de la entrevista junto con Rodrigo Rojas. Rodrigo, bienvenido. Qué linda entrevista brindaste con Freddy. Lindos momentos, lindas canciones, lindas interpretaciones. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias. Hermano, a ver, primero quiero preguntarte, ¿esta guitarra hace cuánto tiempo está contigo? Esta guitarra yo ya debo tener unos más de 15 años por lo menos con ella, hermano. ¿15 años? 15 años. Oye, ¿es la más antigua que tienes ahorita? Es la más antigua, aunque no es la primera guitarra que tuve. Yo tuve una guitarra Takamine que cumplí aquí en Bolivia y con esa me fui a México y me asaltaron en un taxi y me la robaron, hermano. No sabes lo doloroso que fue ese asalto. O sea, fue lo que más me dolió, la guitarra. Además, era mi cuarto asalto ya ahí en el Distrito Federal. Era una época muy peligrosa. Y me acuerdo que ya era un punto en que uno casi, casi negociaba con el asaltante, hermano. O sea, llévate mi billetera, pero no la guitarra. Exacto, sí. O sea, toma el celular, pero no el chip. O sea, déjame la memoria. Y al final me dijeron que me iban a devolver la guitarra y a la hora de la hora no me la devolvieron, hermano. O sea, me dolió mucho. Y esa guitarra se había salvado ahí de muchas cosas. Había viajado por muchos lugares y era una guitarra muy, muy querida. ¿Dónde? ¿En qué manos andará ahora? Y la pregunta es, ¿tenía algún nombre? ¿Colocas nombres a las guitarras? Esas guitarras tenían nombres. En México me robaron dos guitarras. La primerísima que tuve en la vida que se llamaba Mariposa, ¿de acuerdo? Porque una vez, o sea, cuando la estaba tocando por primera vez, se metió una mariposa en el jardín de mi abuela dentro de la de la guitarra y por eso le puse ese nombre. Y la otra se llamaba La Reina, creo, ya no me acuerdo. Pero desde entonces, o sea, de esas dos dolorosas pérdidas decidí dejar de poner el nombre. Así para, justamente también para no generar un apego ahí con nada, ¿no? De todas maneras, uno las ama, ¿no? Sí, pero generas ese apego, ¿no? Ese cariño hacia las guitarras. Sí. Que justamente en tu primera guitarra seguro aprendiste alguna canción en especial a tocarla con ella. Claro, bueno, en la primerísima aprendí los primeros acordes, ¿no? O sea, tenía un gran maestro que le mando un saludo, Ricardo El Chapaco, le decimos que vive aquí en La Paz, un guitarrista espectacular. Toda la gente que frecuenta Las Peñas lo ha de conocer. Él era mi maestro de guitarra y yo aprendí a tocar con muchas canciones de folclore nacional, con canciones de ambas argentinas, con canciones de rock en español, rock argentino. Esas eran las primeras canciones que me enseñaban. ¿Y te acuerdas cómo fue la primera canción que aprendiste a tocar en guitarra? Una de las primeras fue, bueno, de ninguna de tus canciones que acabo de decirte, era una de mocedades, ¿no? O sea, como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano. Ya no me acuerdo más. Esa es una de las primeras canciones que me enseñaron. Esa es la primera canción que te enseñaron. A ver, tengo preguntas cortitas, Rodri, que te voy a realizar en estos tres minutos, así cortitas, cortitas. La primera que te voy a lanzar es, ¿a quién prefieres? ¿A Ricardo Jona o a Fernando Delgadillo? Prefiero a Fernando Delgadillo, hermano. ¿Por qué? Bueno, para empezar, me gusta más su trabajo, me gustaba desde siempre, pero con Fernando Delgadillo tengo un tremendo cariño porque es un amigo que ya he podido, tengo la fortuna de tener en México. He tenido la suerte de compartir mucho con él, con su banda, con sus músicos, que son unos tipazos, y estar muchas veces en su casa, él arma unas fiestas hermosísimas con muchos cantautores en su casa. Es un tipo muy especial, un gran personaje, hermano, y aparte un gran amigo que me ha apoyado muchas veces allá en México. Él fue uno de los primeros que te apoyó en México, si no me equivoco. Pues él me ha hecho el favor de invitarme algunas veces al escenario de sus conciertos, a presentar mi trabajo, cosa que para mí es maravillosa porque lo sigue muchísima gente. Ahora en febrero estamos planeando hacer una grabación junto con Fernando Delgadillo y otros cantautores de distintos lugares de Latinoamérica. Y nada, o sea, él como muchos otros cantautores me han ayudado mucho allá en México. Edgar Roseransky, si me preguntas quién es probablemente el que más me ha ayudado, es Edgar Roseransky. Edgar, entonces sería el que más ha ayudado. Sí, 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 que lo he traído a Bolivia también. O sea, hemos venido por acá. Bueno, no lo he traído, ha venido él solito por sus medios y ha cantado acá y ha sido una cosa hermosísima. Hemos hecho varios conciertos acá en Bolivia. A ver, ¿poder rebobinar momentos de tu vida o poder poner la vida en pausa? ¿Qué prefieres? A mí me gusta más la pausa. O sea, si bien tiendo bastante a veces al arrepentimiento, a decir hubiera hecho, hubiera hecho esto o lo otro, creo que lo importante en la vida es detenerse, contemplar el momento, vivirlo plenamente. Y a veces los momentos son tan fugaces que uno quisiera que duraran más, o sea, que uno pudiera tener la conciencia completa en cada uno de ellos. Y esos son los momentos más lindos que puede lograr. Pero, a ver, viajar en el tiempo al pasado, ¿cuál futuro? ¿Qué prefieres? Yo preferiría el pasado, sin duda, hermano. El futuro me emociona justamente porque no lo sé, ¿no? O sea, es la incertidumbre, es lo atractivo de él, ¿no? ¿A qué momento llegas del pasado? Del pasado, bueno, o sea, creo que, o sea, puedo decir que tengo una vida tan feliz, hermano, que hay muchos momentos que repetiría. Hace rato tú me recordabas ese concierto en el Lunario, que lo grabamos en DVD. Esa noche es una de las noches más felices de mi vida. Por suerte puedo poner play al DVD y repetirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que me gustaría volver mil veces a ese momento y a otros muchos, ¿no? A otros muchos. A esos otros momentos. Familiares, además, ¿no? O sea, hay, bueno, distintos tipos de momentos a los que quisiera regresar. ¿Y cuál fue tu primer concierto, Rodri? ¿Te acuerdas cuál fue el primer concierto que presentaste? ¿Primer concierto? Bueno, es que como te contaba fuera de cámaras, yo al principio tocaba covers, hermano. Tenía un amigo muy querido que se llamaba Pablo Delgado, se llama todavía Pablo Delgado, con el que hacíamos covers de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Franco De Vita, etcétera. Y tocábamos en un lugar de cuyo nombre ahorita no puedo acordarme, ¿no? Ya. Pero que estaba ahí en la Goitia, aquí en la ciudad de La Paz, hermano. Un lugar medio truculento que se entraba así como por una cueva. Ese fue el primer concierto. Habían tres personas, creo, en el público. O sea, casi éramos la misma cantidad de músicos que de público. ¿Ese fue tu primer concierto? Sí. Y seguro la gente que te está viendo ahorita, mi querido Rodri, ¿qué le dirías a todas las personas que están viendo ahorita en el after the entrevista y qué canciones puedes dedicar? En cada disco tengo algunas canciones que las hago pensando mucho en comunicarles cosas a la gente que me hace el favor de gustar de mi música y de permitirme vivir de esto, ¿no? Por ejemplo, en el último disco yo creo que les dedicaría la de Alegría Pura, que además tiene mucho que ver con este tiempo tan loco que nos ha tocado vivir, tan extraño de tener que soltar tantas cosas, de tener que aceptar tantas cosas para las que no estábamos preparados, de tener que vivir de una nueva manera. Y de todas maneras, el ser humano siempre anda encontrando la forma de ser feliz en cualquier circunstancia, ¿no? Esa canción, para ir cerrando este after the entrevista, muchas gracias Rodri por acompañarnos en el Cude Show. Realmente fue un honor estar contigo en estos minutitos que estaban aquí de la entrevista. Rodri, esta es tu casa. Tienes que volver a venir. Aquí estaremos todas las veces. Ya es la segunda vez que nos acompañas en el Cude Show y hay muchas anécdotas todavía, hay mucho material que tienes y seguro tenemos muchas anécdotas más a futuro. Tenemos que hacer un cudo acústico. Ah, un placer para mí. Yo he puesto, hermano, para todas las veces que ustedes quieran. Rodri, muchas gracias. Señores, Rodrigo Rojas con nosotros en el after de la entrevista. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Cude Show. ¡No hay tiempo para más! Señores, espero que les haya gustado este tremendo programa. ¡Qué noche más romántica! Espero que estén en casita, estén todos abrazados en familia. Y eso que todavía, esta versión cortita, espera la siguiente semana en el canal de YouTube Bolivia Joven porque es casi una hora de concierto. Así que mucho ojo con esto. No solo el concierto, sino todas las anécdotas. Mañana a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube Bolivia Joven y nuestra página de Facebook tendremos la versión extendida junto a José Luis Córdoba. Así que no se lo pueden perder, señores. Esto fue el Cude Show. Muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbanse al canal de YouTube Bolivia Joven. Síganos y denle me gusta también al Facebook del Cude Show y también en Instagram que hay contenido increíble. Todos los días subimos nuevo contenido, nuevas historias y también en nuestro TikTok. Queremos ver sus dudas, señores. Esto fue el Cude Show. Hasta la siguiente semana. Si te gustó este programa, ¡Recomiéndalo! Si no, También, Porque este es el Cude Show. ¡Nos despedimos! ¡Selidos Cude Críticas! ¡Bye! Buenas vibras, bienvenidos a las Cude Críticas. Mi nombre es Soy Espejo y esta semana decidimos explorar y ponernos de inquisidores con el TikTok de los chicos del Cude Show. Pero antes, vamos con la galería de fotos exclusiva junto a Rodrigo Rojas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo este contenido y más puedes encontrarlo en nuestro Instagram. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Silvia recientemente abrió su TikTok. Está como Silvitalis. Encontramos este video junto a Osito Lima. No lo intenten en casa. Disculpa, sé que es un poco repentino, es decir, apenas nos conocemos, pero creo que te quiero. ¡Así, no! Y cuando el Osito Lima manda saludos, estos accidentes pueden pasar. Silvia, eres una persona maravillosa. Por siempre tu amigo Osito Lima. ¿Estás bien? Sí. Sabía, sabía, sabía que había... ¿Y recuerdan el TikTok de macho pecho peludo de Alan como hombre lobo? ¡Me muero! Pues vemos una fusión muy extraña de Silvia y una llama. ¡Me convertiste en una llama! ¿Qué? ¡Desde luego que no! Osos que se caen, hombres lobo, llamas... No sé qué está pasando por la cabeza de estos muchachos. Necesitamos nuevos invasores en el set del Cude Show para grabar TikToks. Y encontramos este archivo de Losito Lima y Carlitos. Ustedes no lo vieron. Puedes seguirnos en Instagram. Estamos como Cude Barra Baja Show. Y en el TikTok como Cude Show TV. Mi nombre soy Espejo. ¡Buenas vidas! ¡Buenas vidas! ¡Buenas vidas!